Me obligan a salir porque hay un condicionante que es McManaman que está cobrando muchísimo dinero y Valdano de cara me dice Tenemos un conflicto de intereses Mis padres son humildes pero no sabemos si va a ser futbolista o no O sea, yo no puedo hipotecar la vida de mi hijo a un contrato de 20 años Bueno, pues le digo que no porque no quiero dejar al equipo tirado y que quiero ser campeón de liga con el Numancia y quiero extender y quiero quedar libre ¿Con 17 años ya para 18 firmas con primer equipo? Sí, hay una conversación que tenemos él y yo en el vestuario y me dice, Julio, vas a llevar el dorsal número 8 del primer equipo del Real Madrid Eso puede decirlo Don Vicente porque un montón de dinero un chico de 21 años con tu Porsche, con tu chale en Murcia soltero, con el número 10 Sol y que no jugaba los fines de semana ¿Sabes cuál fue la imagen de ese derbi? El Tenerife descendido a segunda B y los nombres de todos los futbolistas del Tenerife, Julio Álvarez incluido con ataúdes en la grada Le dimos una buena cantidad de dinero a su agente y entonces mi padre me dice me mira así y me dice ¿Pero tú sabías algo de eso? Y yo, yo... Julio Álvarez, bienvenido y esperemos que parezca un buen rato Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders Yo soy Mario Sanjurjo Y aquí a mi derecha, como siempre Meque Muñoz Pues nada, bienvenidos Un capítulo más Con muchas ganas de tenerlo Que justo antes hablábamos Mario Me decía que no sé qué me pasaba en la voz últimamente Y yo no sé qué me pasa Habrá que arreglarlo Que nada, con muchas ganas de tener otro capítulo más Seguro que lo vais a disfrutar ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a un crack Yo creo que lo vais a conocer seguro Ya nos han avisado que tenemos para rato De historias que contar Julio Álvarez, bienvenido Y esperemos que parezca un buen rato Muchas gracias Encantado de venir Y nada, a disfrutar Me han dicho que voy a venir a disfrutar Así que he venido a eso Seguro Todo es como el hormiguero Vamos a hacer como siempre hacemos Cuéntanos un poco De dónde eres Tus orígenes Cómo empezó todo Pues mira Soy de un pueblecito Costero de Galicia Muy pequeño Que se llama Sada Que os invito a todos a que lo conozcáis Se come muy bien Y ahí está la familia para cogeros Y ahí empecé jugando En un equipo que hicieron los padres Los padres Así todos los chicos que estamos en el pueblo Porque es un pueblo muy pequeño Jugando a Fútbol Sala Pues se juntaron Pues lo típico Pues el fotógrafo El A El otro El otro Nos hicieron unas camisetas Y a todos los chicos que no En aquella época no era como ahora Que hay Prebenjamines Y todas estas cosas No había ni campos de Fútbol 11 Ni de Fútbol 7 Ni nada Por lo menos en mi época Y ahí empezamos Con un equipo de Fútbol Sala En el pueblo Y yo era de los más pequeños O sea que no podían ni hacerme ficha Empezamos a jugar Empezamos a jugar Y gracias a ese equipo de Fútbol Sala En el club se montó O se fundó Lo que es ahora El Rayo Sadense Que es El equipo de Fútbol 11 Que fue Que hizo por primera vez Que pudiéramos jugar Los chicos del pueblo A Fútbol 11 Ahí se hizo la escuela Y esos fueron mis inicios O sea que Siempre un poco ligado al Rayo Después fue el Rayo Balecano en su día Ahora estoy entrenando El Rayo Alcovendas O sea el Rayo Sadense es Como mi gran inicio De mi carrera de fútbol ¿Pero hasta qué edad estás allí? Pues mira Empiezo Sobre los 6 años 6-7 años Y Hasta que me marcho a jugar Con 13-14 años Al Ural Un equipo que es Es como la Se dice en la Coruña Que es como la cantera Es decir Todo jugador que destaca en el Ural Tenía en su día Un convenio con el Depor De que un poco era como Tenían el acceso Más libre Para jugar en el Deportivo de la Coruña Entonces estoy en el Rayo Sadense Hasta los 13-14 Y después me ficha el Ural Vienen a verme unos jugadores de la Coruña Y me ficha el Ural Antes de irme ya Cuando paso la etapa de caetes Para el Deportivo de la Coruña Que ya un poco Los que destacábamos un poquito más En el Ural Pues el Deportivo tenía Como una especie de preferencia Y eso es un poco El formato que tiene allí La Coruña El Ural es el equipo Un poquito más simbólico De la Coruña En cuanto a canteras Ah, que guay Mira, así salimos un poquito más De canteras De otra región ¿Y ahí siempre Siempre has jugado En esa misma posición Que luego Te has desempeñado más adelante O empezabas a jugar Sí A ver, yo he sido siempre un jugador Para mí He sido un jugador siempre de ataque Pero es cierto Que los años Te van haciendo Creo que Mis primeros años de futbolista O cuando era más joven He tenido más Diría que más verticalidad Y con los años He ido ganando más Conciencia en el juego Más visión Y he sido más La gente me decía Que no corría Un mamá perro Pero había Exacto Pero me había la sensación En el campo De que iba siempre Un punto por delante O sea, que eran cosas Que no sé Exacto Es cierto que después Los primeros años en el Real Madrid El físico que tengo Es un punto por encima De siempre Lo que he estado En toda mi carrera Mi padre siempre me lo recuerda Que los 3-4 años Del Real Madrid He estado un punto por encima De los demás físicamente Y me hacía ser un jugador Más vertical Pero si me dices ahora Creo que soy un jugador Más de De asociarme Y aprovechar el Pues el último pase O tiro a gol Y el gol Que a lo mejor Un jugador estilo Que sea más vertical No sé Te diría yo que sé No sé Ebrahim Uno de estos que es así Que siempre busca un poquito Pues el encarar Y el ir más vertical Claro Romper líneas Exacto O sea, vas a Depor ¿Y cuánto tiempo estás ahí? Después estoy un año En el Deportivo de La Coruña En el primer año De juveniles Y cuando estoy En el primer año de juveniles Tengo ahí Tengo 15, 16 años Juvenil de primer año Y ahí es cuando Empiezan Pues el tema este De las territoriales Voy a la selección De La Coruña En la selección De La Coruña Me ven En un torneo Que hacemos allí Lo que es autonómico Otras selecciones Me convocan Para jugar Con la selección gallega O sea que también Hay selección de Anda, no lo sabía En mi época había Todo tipo de selecciones Y después en la gallega Ya es cuando Empiezan a vernos Un poco Los clubes Pues Barça Real Madrid Juventus Todos estos Que nos llaman Bueno, llaman a mis padres Y ahí es cuando también El primer año Jueguen en el Depor Me llama la selección española Que en esa época No era muy El deportivo No era muy Afín a tener jugadores Que lo llamaban La selección española O sea Soy de los primeros Que empieza otra vez El Depor A decir A decir Ostras Que aquí hay talento En Galicia Siempre ha habido Buenos jugadores Si ahora te hago Un repaso rápido Trasorras Lucas Vázquez Borja Fernández O sea Ha habido jugadores Que han sido Fuebolistas de primera Durante muchos años Entonces pues ahí empiezo Y yo creo que es el vínculo Cuando llega lo de la selección española Coinciden que nos vamos a jugar Dos, tres partidos Al europeo sub-15 Contra equipos fuertes Como Alemania Italia Portugal Que era la selección Más potente que había En mi época Y me coincide a mí Que voy con el Depor Soy juvenil de primer año Y metía yo todos los goles Cuando iba con la selección española Entonces llegan los grandes A llamar a la puerta de casa Pero Como buen gallego Me costaba marcharme Me costaba marcharme Y tuvimos ahí un Capítulo especial Que es muy recordado Porque salió en todas las portadas De la prensa Que viene a buscarme El Real Madrid y el Barça Y yo no me quiero ir Del Deportivo de la Coruña Porque yo Mi familia es lo primero Soy de un pueblecito muy pequeño Mi padre y mi madre Y mi hermano Son como Todo para mí Y no me iba a ir del Depor Aparte Yo crezco con el Super Depor Voy a la grada de General Que estábamos de pie Con mi padre y con mi hermano Entonces cada Cada gol de Bebeto Cada gol de Mauro Silva Cada gol de todos estos Yo me veía ahí jugando Y ese era mi sueño Mi sueño no era jugar En otro equipo Que no fuera al Super Depor Y vienen los grandes Y ahí hay un conflicto Con Lendoiro Que quiere hacerme un contrato Me acuerdo era el 2000 Bueno no 2000 no Era el Pues me parece que era el 98 Sí No recuerdo mal 98 O 97 Te diría 97 Y mi padre llega a mi casa Y me dice Julio tenemos una cosa que hablar Y digo yo ¿Qué tenemos que hablar? Y me dice Pues mira Tienes que Que decidir Qué hacer Si quedarte 3 años En los juveniles del Depor O firmar un contrato Hasta el 2017 Lendoiro Que quería atarme No sé si acordáis Una época que hubo Lo del contrato De Vicente El de Valencia Que también le firmaron Como 20 años Hubo una Algo me suena Algo Bueno pues Ahí hay esa Pues lo de mío Fue un poquito antes Y eso que Vicente Y yo somos del 81 Que compartíamos la elección después Pues ahí es cuando Mi padre me dice Aquí tenemos un conflicto Mi padre tiene un conflicto moral Como padre Porque decía A ver Julio Pinta bien Mis padres son humildes Pero no sabemos Si va a ser futbolista No O sea Yo no puedo hipotecar La vida de mi hijo A un contrato de 20 años Está muy bien Que era un contrato Pues ya había unas cantidades importantes Estabas hablando Que con 16 años Me lo voy a inventar un poco Pero creo que lo recuerdo Pues el contrato empezaba En 60.000 euros De aquella De aquella Con 16 años Y empezabas con 60.000 80.000 100 140 Y después subías 140 170 Así Hasta que en el 2017 Cobrabas Imagínate 700.000 Claro Entonces mi padre me decía Mi padre en ese momento No le movía el dinero Y me decía Mira Creo que lo correcto Es que firmes Los tres años Los tres años de juveniles Que veamos Si das el paso O no Y que el deportivo Tenga una preferencia Por si te haces jugador profesional Pues para que te firme un contrato Como Como se merece Pero ahí viene el conflicto Con Lendoiro Augusto no lo entiende No quiere perder la oportunidad De creo que era un poco El jugador franquicia En ese momento Del club Del deportivo Y nos exige un poco Pues a la antigua usanza El O juega O firmas O O no juegas Entonces vienen los Los conflictos de intereses Que son desagradables Que la gente desde fuera No ve lo cruel Que a veces son esas decisiones Yo con 16 años Por supuesto Que ni lo entiendo Pero le digo a mis padres Que no me voy a ir de casa Ni a mis padres Ni a mis amigos Ni a los chicos Ni a los amigos Que tenía allí Jóvenes en Sada Les digo que no me voy Una baza que sabía Lendoiro Que era así Entonces de aquella También empieza a estar Muy fuerte el Fabril Que estaba ya en segunda división O en segunda B No recuerdo Y entonces Me suben a jugar El entrenador del Del segunda división Del Fabril Me suben a jugar Unos partidos también en Riazor Y claro Con 16 ¿Juvenil de primero? Sí Con 16 años Entonces claro También destaco Hago bien Hago bien con las cosas Y ya Viene la llamada Del primer equipo Y ahí es cuando El Madrid Y el Barça Llaman a mi casa Y Y ahí es donde Lendoiro Se pone firme Y se pone fuerte Como diciendo O firmas O no hay nada que hablar ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué tomo la decisión De irme al Real Madrid? Pues Simplemente Por honor Y por valores No por fútbol Yo no me iba a ir Bajo ningún concepto Me iba al Real Madrid Ni al Barça Cero Era imposible Pero mi padre En esa época Mi padre es un empresario Muy pequeño Pero tiene Pues En las empresas Pues en En su momento Lendoiro también era El presidente De la De la Diputación De La Coruña Y en la Diputación De La Coruña Los concursos Se les entregan A diferentes empresarios Pues por el tipo de trabajo Que hacen Y todo esto Entonces tengo un amigo Que Que les escucho a mi padre Sin que él lo sepa Una conversación En que Me entero De que cuando yo no firmo A mi padre En casa Escucho a mi padre A mi madre hablar Y me dicen Joder macho Es que nos está afectando Al tema laboral Lendoiro se metía En ese tema Para quitarle concursos A mi padre En el tema de las empresas Entonces mi padre No sabe que yo Escuché eso Y el día siguiente De camino al colegio Llamé a los compañeros Que tenía yo En el Real Madrid Y les dije Voy al Real Madrid Entonces pues viene La situación De que por la mañana Me levanto Y mis padres sorprendidos Me dicen Oye que Porque que ha pasado Me dicen No quiero jugar En el Real Madrid ¿Por qué? No porque para mí Era como Para mí era Ya en esa Yo Mis padres eran Son los más sagrados Y para mí era como O sea le están Claro Le están fallando A mis padres O sea nadie podía tocar Ni a mis padres Ni a mi hermano Entonces ahí yo decido Me da igual Ahora arranco con todo Y yo no estaba preparado Emocionalmente Luego lo contaré Pero no estaba preparadamente Para ese paso Yo no Yo iba a La Coruña Para mí era la Coruña Era como ir a Disney World Con mis padres Yo estaba en Sada De Sada no me movía Y mis padres eran Son súper humildes Son inteligentes Pero súper humildes No nos enseñaban más Que aquello Entonces digo Que me voy al Real Madrid Y es donde vienen Los temas de Pues legales No se podía ir En aquella época Yo tenía contrato De juveniles Con el deportivo Pero bueno Había una ley Que nos permitía Dar ese paso Nos aprovechamos De esa coyuntura De esa ley Y accedemos A hacer un cambio De residencia Pues por estudios El Real Madrid El Real Madrid Pone todo de su parte Y desembarco En la antigua Ciudad deportiva El Real Madrid Pues para vivir La mejor experiencia De toda mi vida ¿Juevenil de segundo año? O sea ya firmas Cuando acaba temporada Firmó tres años Con el Real Madrid Firmó tres años Cuando recién cumplo Diecisiete años Y llego a Madrid Pues solo Con un cambio De residencia Con unos tíos míos Que vivían aquí en Madrid Que nos permitía El empadronarme allí Con unos amigos Muy buenos De Del Álamo Que me acogen Como si fuera Su hijo El gran Porce O sea no vas a residencia Y nada de eso Voy a residencia Pero tengo que hacer temas Como que estoy Los primeros meses No me dejaban Como si estuviese tutelado O algo así Exacto Como si estuviese tutelado Exacto De hecho tenía que entrenar Los primeros meses Me pasé entrenando En el campo El Santa Ana Porque no me podían tramitar La ficha Hasta que se viera Que realmente Yo estaba en Madrid Para estudiar Yo cuento todo esto Porque después Se hizo público Y que hubo denuncias Hubo de todo Que ganó todo El Real Madrid Ganó todo mi padre Ganamos Gané todo yo como persona El Deportivo Perdió todos esos juicios En los que se quiso meter Injustamente Porque lo tenía De cara A Augusto no lo entendió A los años lo hablamos Pero no lo entendió Yo me hubiera quedado Siempre en el Deportivo Sobre todo por mi familia Y por mis amigos Y bueno Llego a Madrid Y me acogen como Y la decisión De estar en el Real Madrid Es precisamente Por un motivo Porque en la selección española Compartía mucha Amistad con Miguel Ángel Corona Que es el actual Director Deportivo del Valencia Era uno de mis mejores amigos De la época Y tenía más vínculo Con los jugadores del Real Madrid Que con los del Barcelona Creo que mi fútbol Era más para el Barça Pero tomo una buena decisión Porque mi vínculo Y yo sabía que me podía costar mucho Y de hecho Creo que si Corona No es mi compañero Los tres primeros años Creo que no aguanto El cambio El cambio Tan drástico Que tuve que vivir De estar en un pueblecito A verme viviendo En una residencia solo Que el primer mes Los primeros dos meses Tres meses Yo no estaba capacitado Para moverme por Madrid solo Y lo tenía que hacer Me tenía que ir al colegio solo A las siete de la mañana Desde Cuzco Daba la casualidad Que era el único de siete años Que estaba estudiando Los demás estaban Por ahí Estábamos en una residencia Cuarenta chicos de fuera Claro y tú De forma obligatoria Y yo de forma Exacto Porque de hecho Me quedaban dos asignaturas Que tenía que ir en verano A Coruña A sacármelas Para que me dieran El permiso de poder El tema de cambio de residencia Entonces Corona Es una pieza fundamental En mi vida Porque es el que me soporta Los dos primeros años Y me ayuda Y me enseña muchas cosas Pero los dos primeros meses Me planto dos días En el aeropuerto solo Estando mi padre en Madrid De empresas Y diciéndole a mi madre Que cómo se coge un vuelo A Coruña Que yo me vuelvo para casa No aguantabas No aguantaba Así repetidamente Sí Lo más duro que he vivido En mi vida Es levantarme por la mañana Y no darme cuenta Que estaba en la habitación De un hotel Eso mi mente Hasta que lo asimiló No era capaz de entender No mi mente No lo entendía Claro yo pienso que Yo me levantaba por las noches Con los ojos Y me sabía mi cama En mi habitación De mi casa de esa edad Como O sea levantarme Y de repente Verme en la habitación De ese hotel Aunque al día anterior Había metido tres goles Con el Real Madrid Y había estado En el cine En la vaguada Que eso para mí Era como Disney World No lo Mi mente No lo soportaba Pero y tu fútbol No lo notó No En el campo Era Entrabas en flow Sí Exacto Pero sin embargo Era más poderosa Mi personalidad Y mi emoción Que lo que era El disfrute del fútbol Porque daba la casualidad Y esto también Lo pueden verificar Mis padres Que cuando venían mis padres Era un desastre Era un desastre Porque se juntaba El tema emocional Y entonces Sabía que se iban A volver a ir Me acuerdo Es que mis padres Me decían Julio Es que todos los partidos Que íbamos Te veíamos Ahí empieza la época De que empieza A televisar los partidos Es el medio de televisión Justo Entonces mi padre dice Tomamos ya la decisión De verte por la tele Porque te salías Pero es que Cuando te íbamos a ver Era un desastre Era emocionalmente Me ponía tan No sé si es tenso Tenso o no Pero me sobrepasaba La situación De que sabía Que iba a acabar el partido Y se iban a ir Es duro Es duro Es duro Y sobre todo Con esa edad Sí, sí Y ver a mi padre A mi madre Que se marchaban O a mi hermano Eso es lo más De hecho me ha acompañado Toda mi vida Emocionalmente Un chico de 17 años No está preparado Para irse De una situación Tan especial Es decir Piensas que Estás en el deportivo Siendo un jugador Que va preparado Se veía que estabas preparado Para ser jugador De primera división Lo puedes decir ahora En su época Por supuesto que no Nunca lo sabes Ni siendo muy bueno Pero en mi En mi persona Ya se veía alguien Preparado De hecho yo creo Mirando hacia atrás Que mi padre Tenía que haber sido valiente Porque creo que Era bastante claro Después podía ser o no Pero creo que Tenías que acompañar A un chico Con ese potencial Esta conversación La hemos tenido Mi padre y yo Un chico Tiene que estar Acompañado con sus padres Y tiene que estar Tutelado Y tiene que estar Vigilado Y tiene que estar No estás No estás hecho emocionalmente Con 17 años Estás hablando De que a los 17 años Después me suben Al Madrid C directo Me salto el juvenil A No, perdón Llego con juvenil B No juego en juvenil B Juego en juvenil A Pero ya esa época Ya juego partidos Con el C Pero después Voy al C Al Real Madrid C De la época Y esa época Hago la temporada Más maravillosa Que se recuerda En la ciudad deportiva Y ya me suben Al primer equipo Con 17 18 años Del bosque Entonces No estás preparado Para eso Yo no estaba preparado Para ir a un McDonald's No estaba preparado Para compartir Vestual con Zidane Claro Con Zidane Con Figo Con Hierro Con Sanchís Con Seedorf No estaba preparado No estaba preparado Para jugar con ellos Y irme a un hotel A estar 24 48 horas encerrado Con el juego ese Del Nokia ¿Os acordáis Del Nokia De la serpiente? Hombre Maravicios Claro Pues me he pasado yo Horas ahí Porque no me dejaban Salir del hotel ¿Por? Pues porque tenías Que estar un poco A cargo de los jóvenes Porque si no Los jóvenes Se nos iban a la vaguada Se nos iban a todos lados Yo era de los mayores De la residencia Teníamos que estar pendiente De Samuel Eto'o Que era un personaje ¿Así? Entonces Pues teníamos que Yo era un poco ahí Uno de los responsables O sea, tú hacías de padre En la residencia Exacto En la residencia Teníamos dos personas Uno que nos tutelaba Por las mañanas Que era el vigilante El gran Paco Carreño Aquí en En Pético Mete un poquito cabroncete Pero buena gente Le traeremos Le traeréis Para que lo vente Eso sí que os contaré Historias buenas Y después La persona que convivía Con nosotros Un señor mayor Que en paz descanse Grandísima persona El señor Goñi Y nos 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 vigilaba Y nos cuidaba Él durante la estancia Cuando llegábamos De entrenar Vivía con nosotros Era una persona Que estaba Sin familia El Madrid Pues lo tenía Para Contratado Para ese tema Y era como El padre nuestro Pero Para él Pues los veteranos Y sobre todo Los más responsables Pues éramos Los predilectos Pues en mi época Nos tocaba Pues casi siempre Fernando ¿Se acuerdan de Fernando El jugador que jugó después En el Betis Valladolid Fernando El Real Madrid Ahora está No sé cómo se apellida Pero ahora es el segundo Entrenador El tercer entrenador Del Betis Con Pellegrini Un ex jugador Del Real Madrid Pues Fernando Y yo Éramos los Como los responsables Y después estaban Pues los personajes Carlos Aranda Raúl Bravo Pues toda la tropa Aquella De Claro Las más chavales Imagínate Y pues imagínate Y cuarenta Y a veces estábamos sesenta Y después claro Todos los fines de semana Y después nos juntábamos Obligatoriamente A comer Al mediodía Teníamos que estar a las dos Todos juntos Y todos veníamos De escuelas Y de universidades Y después teníamos que estar Obligatoriamente Todos a las ocho Para cenar Pero hasta que no estuviéramos Todos No se entraban Y salía a cenar nadie ¿Y quiénes eran los responsables? Julio y Fernando Después iban pasando Después antes eran Pues Riberita Era Dorado Eran todos esos Y claro Nos tocaba estar ahí En la residencia Pues Oye Julio ¿Qué pasa? Nos sentábamos En una mesa así Súper larga Y a derecha e izquierda Pues Fernando Entonces el señor Goñi Las cenas y las comien Nos preguntaba Oye ¿Y qué tal este? ¿O qué tal lo otro? ¿Cómo se ha aportado este? ¿Por qué falta este? ¿Por qué falta el otro? Y después claro Venían también los momentos De final temporada Que convivías con un chico Eran tus hermanos Todos Da igual que jugaran Y pues ya el fin de semana ¿Qué has hecho? Has metido tres goles Has metido siete Has metido no sé cuántos Pero llegaba el mayo Lágrimas Porque me han dicho Que no cuentan conmigo Que ya no voy a seguir No sé Situaciones que Tú necesitas El concepto Yo lo cambiaría 360 grados Tú necesitas a la familia En esos casos Se puede estar en una residencia Pero creo que los padres Tienen que estar Es decir Me parece fundamental O me parece fantástico Valdebebas Que tengas ahí Pues unas habitaciones O lo que ha hecho Leganes ahora Que tiene unos bungalows Y todo eso Pero tienes que estar Con gente Tienes que estar Con profesores Tienes que estar Con gente Emocionalmente Tú no estás preparado Con 17 años Para las circunstancias Que me tocó vivir a mí Y de hecho yo lo he pasado Me ha pasado factura después En todas las decisiones Que he ido tomando Porque no estás Tú no estás preparado Para digerir Las cantidades de dinero No estás preparado Para convivir Con un capitán Como con todos los respetos Puede ser Fernando Hierro Que te dice unas cosas Que tú no No estás capacitado Para llegar al Bernabéu Y que se te ponga Valdano y Ramón Martínez Ahí a decirte Tres o cuatro frases Que tú no las entiendes Lo que te quieren transmitir O lo que te quieren La intención Con la que te lo dicen No estás preparado Para jugar con Delante de 100.000 espectadores Si te van las cosas mal O que vayas A un equipo de primera edición Como me tocó Mirar con 18 años Y que te sirve Todo el estadio Esas cosas Desde fuera no se ven Pero creo que necesitan Te obligan a madurar Exacto Necesitan formación Te obligan Es que realmente te obligan No es que te ayuden a madurar Claro Pero te obligan Pero yo creo que se necesita formación Y se necesita Que la gente que está a tu alrededor Esté preparada Para saber a lo que te vas a enfrentar O sea Creo más en la persona Que te ayuda A tomar buenas decisiones Y te pongo un ejemplo Muy rápido Tengo una amistad tremenda Con Peter El chico que juega ahora En el Real Madrid Que ahora va al Valencia Que ahora esta semana Lo matan Por el tema de Pues mira Tan sencillo Como que Me parece Injusto Pero a la vez Entiendo Que a la gente Le puede sentar mal Porque llevas muchos años En el Real Madrid Y las dos acciones Que tiene al final del partido Se le ve alentando A la Valencia Como diciendo Claro Está mal medido Por parte de Peter Pero Alguien le ha aconsejado A Peter Que Oye Peter Acabas de llegar al Valencia Te tienes que dar la afición Por supuesto Es tu club al que tienes que vender Por supuesto Pero hay un código Que es el Real Madrid Que es el que te ha permitido Llegar hasta aquí Yo estoy totalmente A favor de Peter Pero esa situación Hay que manejarla Antes del partido No se puede encontrar Peter ahora Con este conflicto Sin haberlo Sin haberlo Sin haberlo visto antes Las personas que lo dirigen Que yo los conozco Ese conflicto Es previo Se ve que puede pasar Peter puede meter Los dos goles El otro día Al final del partido Imagínate Como lo hubiera celebrado Peter Si meterlos Lo celebra como si hubiera ¿Y tiene culpa Peter? No Pero es que en el fútbol Hay unos códigos Que hay que saber Y hay que respetarlos Y eso Son cosas que ahora A Peter le puede perjudicar De aquí a A final de temporada ¿Sabes? O incluso para volver a Madrid Porque si Peter no lo compra el Valencia En verano Tiene que volver a Madrid Tiene que hacer la pretemporada En teoría con el primer equipo Pues son cosas que Uno no está preparado Y Peter está hablando Que tiene 20-21 años Pero yo tenía 17 Y ahí el Madrid No te ponía Todo lo que dices tú Estos profesionales A tu disposición Para tratar de En tu caso Hablando de ti Concreto Intentar eso Pues paliar un poco Todo lo que tenías detrás No Porque nosotros Nos levantábamos Prácticamente Las obligaciones Eran el tema del colegio Es decir Nos obligaban a A cumplir los horarios En mi caso Eso lo llevaba de serie Yo era muy responsable Yo me iba solo Me coincidió Que era el único De la residencia Que iba a hacer El COU Ese año Y me iba solo Al colegio Cumbre Y después Los horarios Después los marcábamos La hora de comer Y la hora de cenar Después al entrenar Me iba solo Íbamos andando Y nos cruzábamos La Castellana Andando Ahí había una falta De Creo que de estructura Pero en su época No se llevaba aquello Tampoco Ni los psicólogos Ni los Para mí es fundamental Los padres Y admiro muchísimo Y siempre pregunto Esta situación ¿Sabes? A mí me afectó muchísimo Yo creo que la diferencia mía A pesar después de Lo contaré después De los representantes Que es la pieza clave Mi carrera La segunda pieza clave La primera son mis padres Mis padres es la pieza fundamental Por la que yo no doy El paso creo Que de estar Con todos los respetos 20 años en el Real Madrid Que no me arrepiento El mundo Y Dios me ha llevado A tener una familia maravillosa Y es gracias A que a lo mejor Mis padres no estuvieran Conmigo en Madrid Después me marcho a Murcia Conozco a mi mujer Tengo cuatro hijos No lo cambio Ni por 17.000 millones De Champions Pero A mí me duele No haber jugado en el Bernabéu 300 partidos de local Porque creo que estaba Capacitada para hacerlo Pero creo que es La pieza fundamental Es esa Y admiro muchísimo A estos jugadores Como Garnacho Por ejemplo Que también lo trata Nuestro amigo Pablo Y le pregunto siempre Porque me dice Julio ¿Qué te parece Garnacho? Tienes que verlo Pues le vi un partido en Sevilla Y le dije Esto es un fuera de serie Y jugó de suplente Pero cómo frenaba Cómo recababa Y cómo interpretaba Cuándo a dar el pase No era normal Se lo dije a Pablo Hace dos años No es normal Solo le pregunté una cosa Le dije ¿Cómo está su familia? Y tal Me dice Son de Arroyomolinos Se han ido todos A vivir con él A Manchester Se ha ido su hermana Está estudiando Filología inglesa Se ha ido sus padres El padre va y viene Que hace unas cosas Aquí en Boadilla del Monte Y dije Pues eso es el 90% De que ese chico triunfe Y la gente me dice No, pero es un alocado Pero es tal Da igual Pero la base emocional De los padres La ha tenido El tirón de orejas De los padres Lo ha tenido Aunque después haga lo que quiera Y ahora no le puedes decir nada Si está siendo una estrella En Manchester Que ahora Se despilfarra Se desordena Y es un alocado Ya no es un problema De los padres Ya es un problema De la gente Que tiene alrededor Que no le sabe guiar El decir El futbolista profesional Se tiene que dedicar Durante 20 años 24 horas A ser futbolista profesional Y yo creo que lo va a entender Aunque sea un poco Echado para adelante Que a mí eso me parece Que disfrute Creo que ese es El punto fundamental Está ahí Pero esa base De estar con los padres Eso es Eso marca la diferencia Besa Vinicius Tiene cocinero Tiene nutricionista Tiene A sus amigos Va en nube A entrenar Para no cansarse Los horarios Entrena por las tardes Con un preparador personal El tema de la fuerza Eso es lo que hay que hacer Porque se termina Muy rápido Y emocionalmente Necesitas estar Bajo No necesitas estar Y nosotros Nos íbamos A lo que era La discoteca Que había al lado Después de jugar A esa discoteca Que había al lado De Chamartín Que se llamaba Macumba Hacíamos lo que queríamos Nos escapábamos Por el parking Teníamos comprados A los de recepción Llegaban excursiones De chicas Todo el año Porque era El Hotel Chamartín Y entonces Nos decía Gonzalo El de recepción Julio Vienen excursiones Excursiones de italianas Excursiones de suecas Nosotros éramos Eso era como Vivir en Disney Neubón Entonces claro ¿Cómo vas a Al final Estás un poco Desordenado Y después Los chicos Que tienen Sus rarezas Sus problemas Tienes que estar Los temas emocionales De todos Nos los comíamos Entre todos Esos chicos Que tienen problemas A lo mejor Con el peso ¿Cómo vamos a ser Nosotros los psicólogos De un compañero? Pues nos tocaba Y esas cosas Nos afectan O los chicos jóvenes Que me decían Llegaba yo a entrenar Reventado Del primer equipo De una pretemporada Y me decía En los pequeños Como yo tenía coche En ese momento Oye Julio Nos llevas a la vaguada O nos llevas a Gran Vía A comernos Un que va Y yo los tenía que llevar Y los llevaban Claro Si eran como Mis hermanos pequeños Claro Y ellos me veían Como su ídolo Pero para mí Eran como mis hermanos pequeños Pues Diego León Todos esos futbolistas Que pues han sido Todos jugadores De primera edición Pero es que Era lo que nos tocaba Pero tú O sea Con 17 años Ya para 18 Firmas con Primer equipo Sí Cuando yo Ese año que tú te sales Es 17 para 18 Exacto Yo los últimos 3 meses Del Real Madrid C Que yo soy juvenil De tercer año Yo ahí Voy a entrenar Todos los días En la antigua ciudad deportiva Y en la antigua ciudad deportiva Solo tenía un túnel De vestuario Que era El del juvenil A Que era un túnel recto Y el de la izquierda Era el del primer equipo Y ahí Se distribuía Se distribuían Se distribuían Esos dos vestuarios Entonces hay un día Que llego Con Quedan tres meses Para terminar la temporada Y ahí hacíamos una temporada Escandalosa O sea Estás hablando que Partidos de Ganar 7-1 O sea Tercera Que ya era un equipo Y éramos chicos Ahí del bosque Bueno no Por la mañana Hierro me viene por la mañana Y me dice Julio A partir de ahora No te cambias nunca más En el vestuario de la derecha Y entonces yo tenía que ir A entrenar con el primer equipo Y después jugaba con el C Los partidos Pero ya entrenaba Y me cambiaba en el vestuario Y eso Ha habido jugadores Que han estado jugando En el primer equipo Como en su época Mena Aquel argentino Que había delantero Que también jugó muchos partidos Que metió muchos jugadores En el primer equipo Y sin embargo Se cambiaban en el vestuario O del filial O del C Y yo era el único El único de todos Que yo tenía la obligación De cambiarme con el primer equipo Es decir El utillero Ya no El tutillero no es el del filial Ni el del C El tutillero es el del primer equipo Todo lo que tengas Te tienes que tratar Con los fisios del primer equipo Tú ya no te tratas con el del Y fue una cosa De los capitanes De ellos Supongo que Que autorizado por Del Bosque Que era entrenador Y Del Bosque reconozco Que era un padre para mí Fue la persona Que me fichó por el Real Madrid Pero después confiaba conmigo En el primer equipo Y entonces Empiezó a funcionar En dinámica de primer equipo Y es cuando vienen Las pretemporadas famosas De Suiza Y de Austria Y es donde yo ahí Creo que doy un nivel Muy alto Pero siempre pasa Que Que cuando inicia la temporada Pues llega el gran caso Figo Y es el que me tapa A mí un poco la puerta De De tener dorsal En el primer equipo Y Ahí es donde vuelvo Otra vez a lo que hablaba Al principio De que Ahí no estás preparado Ni Tienes un equipo Detrás Porque Vamos a Hacer un Un simil Un poco Vamos a poner Yo puede ser que me vea Un poco como Cuando llegó Vinicius ¿No? Vinicius llega Al filial Se le ve que tiene condiciones Pero Vinicius tiene un equipo Detrás Preparado para O sea El soporte que ha tenido Vinicius Cuando le han ido las cosas mal Que hay que reconocer Que llegaba a puerta Y parecía un jugador Que no era de ese nivel Si tú no tienes un soporte Detrás Ya de trabajo anterior Entonces Esa fase Te puede asegurar Que en la Madrid No la superas Independientemente De que el chico sea Fuerte mentalmente Y sea muy bueno Esta fase que está teniendo Con las tarjetas Con el cambio de rol Con el personaje Que le está entremezclando Entre el personaje Y el futbolista Que se está equivocando Rotundamente Desde mi humilde opinión Si no lo empiezan a trabajar Desde ya Es difícil que supere La situación Es decir Y esa fase La soporta Y creo que la supera Gracias a tener Un entorno protegido Yo llegué No lo tuve Y en ese momento En el que llega Figo Desde el club Me obligan a salir Porque hay un condicionante Que es McManaman Que está cobrando Muchísimo dinero Y Valdano de cara Me dice Tenemos un conflicto De intereses A un chico De 17 años 18 años En el Bernabéu Pues imagínate Yo salgo ahí Y de ahí Que Valdano me ha dicho A mi padre Papá Que Valdano me ha dicho Que me tengo que ir Y mi padre me dice Pero ¿Te tienes que ir a dónde? Y me saca un listado Y 20 equipos De primera división Y dices que Además No es que te tengas que ir Es que él es el único equipo De la cantera Que lo quieren 20 equipos De primera división Si es que lo puedes elegir Pero es un error Es un error Es el jugador Más determinante Con todos los respetos De la cantera En ese momento Otros Yo me he ido Y han jugado otros Muchísimos más partidos Que yo En el Real Madrid En el primer equipo Pabón Pabón era mi 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 compañero de toda la vida Borja Fernández También Raúl Bravo También Aranda Es decir Ahí es donde La gente de tu equipo Tienes que decir Está muy bien Julio no va No va A entorpedear El primer equipo Julio va a entrenar Va a ser más Pero Julio tiene que estar Preparado Para si hay un jugador Claro Que sea el primero Y seguramente Del Bosque hubiera llamado A Julio Siempre el primero De hecho Hay una conversación Que tenemos él y yo En el vestuario Y me dice Julio vas a llevar El dorsal número 8 El primer equipo Del Real Madrid Eso puede ser Puedo decirlo Don Vicente Porque lo tenemos Esa conversación La tuvimos sólo Él y yo En el vestuario Vas a llevar Dorsal del primer equipo ¿Qué pasa? Que llega la situación Último día pretemporada Yo hago unas Pretemporadas Buenísimas Y tengo que decir ¿Qué hago? No voy a jugar Está Zidane Está Guti Está Celades Está Figo Está Seedorf Está Vas a jugar Julio McManaman Que McManaman Era un chico 10 Y un buen futbolista Está Jeremy Que a veces juega Por delante Estaba en su época Estaba redondo Dices Pues yo Julio Álvarez Estaba preparado Para jugar Estaba preparado Para competir con ellos Porque me lo demostraba En los entrenamientos Roberto Carlos Y yo Hacíamos unos contra unos Y nos matábamos Yo me mataba Con Mitchell Salgado Y éramos A ver quién era más fuerte De los dos Yo estaba preparado Lo que no estaba preparado Era ni emocionalmente Ni tenía una estructura detrás Para aguantar Ese momento de presión Entonces ¿Qué decidía? Al final me iba ¿Qué iba? Pones a jugar a un jugador Que es solo ataque Que es diferencial Que es tal Y pasas a jugar A la semana siguiente En el Racing Santander Con Goiko Echea Que lo único que te dice Es gritar Y te dice Y ves el balón Por arriba Y defender Y el lateral derecho Se está Entre comillas Matándote Porque dice Que no le ayudas A defender Entonces Cambia mucho La situación Son fútbol Y situaciones diferentes Las circunstancias Hacen Mucho Mucho Claro Y el jugador Que se queda Pues Ves que Los que se han quedado Muchos se han quedado Sin opciones De jugar en el primer equipo Pero al final Son muy buenos Los jugadores Que tienen el Real Madrid En la cantera Entonces Les dan las opciones Lo hacen bien Yo tengo esa espina De no haber jugado Como local En el Bernabéu Porque creo que estaba Capacitado Para hacer Buenos partidos Pero tú cuando sales Cedido a Racing Salgo cedido Tres años seguidos Salgo Dos años cedido Al Racing Porque Tengo la mala suerte De que Bueno Mala suerte no No existe la mala suerte Llego al Racing Y me lesiono Me operando una rodilla Tenía la tendinitis Y me opero Entonces me vuelvo Al Real Madrid Estoy unos Estoy 20 partidos En primera división El equipo desciende Me piden desde el Racing Que como Me tengo que recuperar De la rodilla Que si me hace ilusión Pues volver a jugar Al Racing Y tenemos Es el año de aquí Que se tiene Vuelvo al Racing Ascendemos Me pasó un año fantástico Y me ven muy bien Para la evolución De la rodilla Y vuelvo a coger mi nivel Y me voy El tercer año Cedido al Rayo Y ahí doy un punto Diferencial Empiezo la pretemporada Con el Real Madrid Sí, muy fuerte otra vez Y ahí me quedaba en verano Trabajando Yo solo Pero ese año en el Rayo ¿Qué categoría es? Primera división El año de Fernando Vázquez Y ahí En primera división Es cuando viene Otra vez Volvemos a lo mismo Aparecen momentos mágicos Pero aparece el punto emocional Entonces vuelvo al Rayo Empiezo A la liga Primer partido Un doblete Segundo partido Un doblete Tercer partido Un hacktree Empiezo a hacer números De jugador De selección Viene En mitad de temporada Tres cuartos de la temporada Me empiezan Es cierto que era un equipo Muy físico Yo me exigía mucho Empiezo a tener un bajón Pero estoy hasta la jornada Más o menos 15-20 Prichichi Y primera división Con 20 años Entonces ahí tienes que estar Preparado también Y hay una situación Una anécdota Que la quiero contar Porque Pues que creo que es muy importante Para la gente que lo escucha De esas sensaciones De frustración Y que no es todo como Que toda la fama Y todo el éxito No existe No sé si no existe Pero Salgo de Vallecas Me acuerdo de hacer un hacktree Contra el Racing Precisamente Contra mi ex equipo Balón firmado Por todos los compañeros O sea Como un sueño Me termino el último Que soy mi cabezón Me quedo dando masaje Yo ya estaba pensando En el siguiente partido Me quedo el último Y tal Y salgo por allí Por la avenida de la albufera Solo Solo No había nadie Ni un periodista Y nadie me quedé Hasta no sé qué hora de tarde Solo Y tenía el coche Súper Aparcado Solo Con el balón De el hacktree No había nadie Nadie Ya era tardísimo Y voy andando por la calle Y me llama mi hermano Por teléfono Y me dice Bueno Que tal Todo eufórico Como diciendo Buah chaval Hacktree Primera visión Todo el mundo Las televisiones Y todo tal Pero tío Pero esto que es Y yo iba solo andando Cuelgo Y me voy solo Sin gente Cojo mi golf Me voy a casa Un piso que tenía Un pisito que tenía En Madrid Ahí Y yo a casa Me hago un plato De cereales Cereales con leche Y pongo la televisión Y salían los telediarios Esos Gol de Julio Álvarez No sé qué Hacktree De chico 20 años Nada más Estaba solo Con soledad Era una situación Que dices Algo que tienes que vivir Algo como si fuera Que lo que sueñas de pequeño Que es como diciendo Ahora me voy A una discoteca Y salgo Y la gente me aplaude Y todo eso Como lo está viviendo Todo el mundo Como todo el mundo Pero sin embargo Yo lo disfrutaba así Pero era Era el mismo chico de Sada Habiendo hecho un hacktree En primera visión Con estrellas Y para mí era algo Súper normal Pero la situación No era normal Como diciendo O sea Estaba andando en casa Tomando un plato aquí De cereales Solo ¿Pero tú en ese momento Lo reflexionaste De esa manera? No Lo reflexioné con el tiempo Porque dices No es No es O sea Tú querías salir Y esperabas A ver cómo aparta A toda esta gente No Lo que quería era Es decir Lo que creo que tiene Que tener una persona ahí Es a la familia Para disfrutarlo A su gente A darle las gracias Tienes que tener A tu representante Tienes que tener A tu A todo el mundo Si en ese momento Tienes pareja No sé Yo estaba solo Solo como Solo Más solo que la una Entonces no sabía Gestionar esa situación Yo era pichichi Y primera división Con 20 años Haciendo un hacktree Cobrando una pasta Y estando solo En un piso Que no sabía lo que hacer Ni me cambié El chándal Estuve toda la noche Viendo los goles Viendo las Entonces son situaciones Que dices Es que desde fuera Esas cosas no se ven Y al día siguiente Entrenar Pero tú Como has dicho No eras consciente O sea Tú en ese momento No te estabas Dando cuenta De lo raro No de lo raro No porque después Me empieza Exacto Lo triste Me empieza a cansar Estoy empezando Después de mi temporada Te empiezas a cansar mentalmente Empiezas a tener bajones Yo no podía tener bajones En esa temporada Yo estabas No te podía salir todo Estabas saliendo todo De maravilla Los jugadores Yo tenía 20 años Michel El actual entrenador Del El actual entrenador Del Girona Era una de las estrellas Luis Tembranos Que ex jugador del Barça Era una de las estrellas Mami Quevedo Era un jugador Súper reconocido Onopko Capitán de la selección De Rusia Eran Eran Salíamos al campo Y me decían Julio Dependemos de ti Eso es Michel Michel Era un jugadorazo O sea Eran maravillosos Y estabas a un nivel Muy alto Entonces Esa gestión Necesitas Es que necesitas gente Que la gestione Y lo tema de los representantes Estás hablando de que yo Ahí estaba sin la gente ¿Ningún momento habías tenido? Había tenido una persona De confianza De mi padre Coruña Que trabajaba con los brasileños Del Depor Lito Que se portó excelente Conmigo y mi familia Pero la clave En eso es que Tú tienes que tener En ese momento Ya a los mejores ¿Por qué? Porque en ese momento El trabajo de una buena gente Es que tú estés ya Preparando a ese jugador Para que no baje el nivel Para la vuelta al Real Madrid Tú no puedes estar Haciendo esos goles En primera división Y luego volverte al Real Madrid Y no quedarte en el primer equipo Y pasó Llegué al primer equipo Volvió A terminar la temporada ¿Con cuántos goles? Pues metí Y esa temporada Metí como nueve o diez goles Pero claro Casi todos en la primera vuelta Pero dimos un montón de asistencias Le ganamos al Barça Le ganamos al Le ganamos al Madrid Bueno no Al Madrid en casa Perdimos Pero Con 20 años En Rayo Vallecano Y metiendo goles al Madrid Y haciendo hat-trick Con 20 años Que te diría hasta en Navidad Hasta incluso en el mercado Fue la temporada Que ya que quedó Macay-Pichichi Me acuerdo perfectamente Entonces En ese momento Pues no eres consciente Pero Necesitas ese equipo atrás Sobre todo Era importantísimo Para mí La figura de un agente potente O sea El agente potente Es el que Tú Has dado un nivel Pero él Te va a ayudar a Ese puntito que te falta Para firmar lo que sea Que ese nivel Se traduzca en algo Eso Con mi experiencia Manolo García Quilón lo sabe Para mí es La persona que a mí Me ha demostrado Por hechos más preparada ¿Te llama Quilón? No Pero Manolo me lleva Circunstancias No se dio Pero Manolo me llama a mí En un partido de juveniles Y me dice en la grada Que Manolo Me dice en la grada Julio yo he ido Esta frase me la ha dicho él Yo he ido siempre A por los elegidos Y tengo que decir que De los dos o tres Que yo he elegido yo Tú eras uno de ellos Y fui Y te dije en la grada De un campo de fútbol Es verdad No me acuerdo que campo Pues uno de estos De Móstoles O por aquí Me acuerdo Me dijo Julio Mira Mi nombre es Manolo García Quilón Me dedico a Representar a los futbolistas Mañana a las doce Te quiero en mi despacho ¿Cómo se llama la calle? Ahí por el centro Sé que es el número 5 Tendría que tener Serrano O algo así Sí, por ahí O Don No, es García Paredes Número 5 Me acuerdo de esa frase La tengo grabada aquí Y no fui No fuiste Pero no llevaste Oye Quilón Mira que no Que tengo que llevar A un chaval Al kebab No interpretaba Lo importante Nadie me había enseñado Nadie me Me decía nada No Yo pensaba Que dependía de mí Y me confiaba mucho en mí Y con el tiempo Me di cuenta De que era una figura No importante Lo siguiente Joder Es que son muchas situaciones Que son increíbles Que tú Por lo que dices Que todo lo que tienes detrás Le dabas un valor Que O sea Como si no tuviese valor Y eran cosas espectaculares Que te llame Un representante Que es espectacular Ser el pichichi De primera división Y no darle importancia Son cosas que Yo era una persona A ver Yo me considero una persona Muy normal Pero dentro de esa normalidad Yo confío mucho en mí Creo que tengo mucha personalidad Pero Nadie tampoco me enseñaba Que hay más cosas Después de O sea Que el fútbol Tiene otras cosas Alrededor Pero es que todo esto Va unido a lo que tú dices De tener Un equipo detrás Un equipo Llámale familia Llámale amigo Llámale algo detrás Que sea el que se pueda fijar En esos detalles Porque tú tienes que estar Entrado en el fútbol Total Y que te diga Oye Te ha llamado este Oye Tienes que hacer esto Tienes que hacer otro Oye Si se te da esta situación No lo hagas así Estoy de acuerdo Porque esos son los detalles Que parece que no Son tonterías Pero puede marcarte La vida Es que yo vuelvo para atrás Y Y dos detalles Que nos faltarían Serían Bueno tres Y te lo clavo Creo que te lo clavo En mi caso Uno Por supuesto Mis padres y mi hermano A jugarse El tipo Mi hermano Se podía haber preparado Temas de derecho Temas de abogacía Para el tema de Oye Representar a Julio En mi época Había todos temas de imagen Y todo esto Mi hermano es un chico Inteligente De hecho se dedica ahora A este tema De jugadores O sea que fíjate Y mi padre Pues gestionando a lo mejor La parte pues inmobiliaria La parte de inversión De gestión Y estando en Madrid Que mi padre Si haces Empresas en Coruña Que es más pequeño En Madrid Tuviera abierto más posibilidades Y con los 20 años Yo he visto Madrid En los suelos Y ahora lo veo Como una de las capitales Más top del mundo Entonces Incluso hasta Si lo piensas Yo he visto La época dorada de Madrid Para comprar Y para ver Y ver Exactamente Entonces le das una vuelta Y dices Esa figura Después el tema mental Que lo he hecho ya de propio Que lo he hecho yo Por mi propio Después entrenar la fuerza Más que el físico La fuerza Me parece que es fundamental Porque creo que el fútbol Se dirige a ¿Cómo paras a Vinicius? ¿Cómo paras a Bellingham? ¿Cómo paras ¿Cómo te vas de Rudiger? Yo lo veo imposible Vamos a poner al revés Imagínate Brahim Encarando a Rudiger El otro día vi unos vídeos En Instagram Que ahora estoy con mis hijos Claro me enseñan Instagram Estas cosas Vamos a poner vídeos de fútbol Y vi dos Dos Jugadas Y me he recordado un poco Vi dos jugadas De Arda Guller Que encara Y hace tres Tres regates Se va con una facilidad Aparece Rudiger Con la manita Hace así con la manita La saca a pasear Y aquí no pasas Claro Entonces dime tú ¿Cómo le quieres ganar a ¿Cómo te quieres ir de Walker En el Manchester City? ¿Con qué? ¿Con control orientado? Sí ¿Con un caño? Sí Caño se lo haces Se lo recupera Exacto ¿Cómo te vas de campo contrario Con una presión alta? ¿Cómo te vas de En su día de Piqué Con lo rápido que es Y de Pepe? Con patas Entonces la fuerza Es fundamental Y después el tema De De la figura Del agente El agente Es el que te tiene que Tienes que confiar en él Y saber que está en el mercado Y ahí Vuelvo a decir Que Manolo García Quilón Me quito el sombrero Le felicito desde aquí Porque Los hechos Lo describen Ahora mismo No sé la lista de jugadores Pero Hablamos de primerísimo nivel Primerísimo nivel Y sobre todo Que de 8 de la mañana A 8 de la noche Disponible Y siempre pensando En En dónde están Las oportunidades De hacerlo Realmente bien Sabiendo Que el negocio Tiene sus Sus Artimañas Sus intereses Y sus Como todos Como el del fútbol Como el de todo Pero en eso Ha sido un profesional A mí me lo ha demostrado Me ha enseñado mucho Y yo lo felicito ¿Cómo es esa vuelta Del rayo? Terminas la temporada Vuelves al Madrid Vuelvo al Madrid Y hacemos una pretemporada Maravillosa otra vez En Austria Hacemos la llegada Aquella famosa De Zidane Y todo esto Y ahí es cuando El Madrid Se terminan los derechos A su decisión Porque solo se podían hacer Tres veces Entonces es cuando Tenemos que decidir Qué hacer Y es donde Los Amper Que eran los antiguos abogados Del Real Madrid De mi época Que en paz descanse También Jesús Amper Que se murió Pues se hacen Con el Real Murcia Y es donde Ellos me convencen Para ser Pues un poco El jugador franquita De la época dorada Del Murcia en Primera Avisión Que tanto les había costado Subir a Primera Avisión Y ahí me marcho Traspasado al Murcia Pues nos marchamos Me parece que Samuel Y tú y yo Samuel se marcha Me parece que al Leganés Al 50% Y yo me marcho al Murcia Al 50% del Murcia Al 50% del Real Madrid Pero ahí es donde Vuelvo otra vez No es el sitio Donde Deportivamente hablando Si que es el sitio Donde Dios Me tenía que haber llevado Y es el sitio Top Donde Dios Me tuvo que llevar O sea Le agradezco Y es Y todo pasa por algo Pero deportivamente hablando Un jugador De mis características Que ya había Triunfado en Primera Avisión Que ya tiene la experiencia De jugar conmigo Que ya lo ves El nivel que tiene En las pretemporadas Con esos jugadores De ese nivel Y con la aceptación Que tenía de Figo De Raúl De Hierro De Redondo De todos O tienes que jugar En el primer equipo Del Real Madrid Que creo que era Lo que había que haber hecho Con 20 años 20-21 O tienes que irte A un equipo potente Que juegue al ataque Que seas un jugador Reimportante Te hablo de un Dortmund Te hablo de un Sevilla De la época Tienes que tomar Una buena decisión De un Oporto Que era en la época Ese era Bueno Tomamos la decisión Porque la energía Me lleva a Murcia Y Joaquín Peiró También Que lo tenemos ahí En los cielos Es un top Pues ahí viene La ley del fútbol De que Viene Que salir del Real Madrid Es lo peor que hay que hacer Y ahí es donde te encuentras Lo que es el fútbol Después del Real Madrid Año lesionado Me parto una clavícula El año va mal Murcia es una ciudad Es una ciudad espectacular Para vivir Tengo la suerte De que conozco a mi mujer El último año El último día De irme de Murcia ¿En serio? Siempre le digo a ella Que he disfrutado mucho De Murcia Hasta el último día Hasta el último día Ya entendí Que llegaste el último día Entonces El sol Disfruto muchísimo Estoy lesionado Todo el año Pero claro Me tratan como Jugador franquicia La ciudad Me quiere Que alucinas Me tratan de maravilla Y me quedo Los dos o tres años después En segunda división Viviendo Casi ascensos Y casi descensos En segunda O sea Me hago mucho a Murcia Y Pero claro Ya entras en una fase En la que pasas de ser Un jugador de primera Ligado al Real Madrid Y primer equipo A estar en el fútbol profesional Ya no Estamos hablando de primera Ni siquiera de primera división Entonces Viene otra circunstancia Y fuerte Después de esos tres años Esa etapa en Murcia En la que mi padre Y yo Tenemos una reflexión En la que Lesionado me dice Yo sé cómo eres O sea Yo sé que no eres Mis amigos me conocen Yo soy muy responsable Pero es cierto Que me gusta No soy No me gusta No bebo alcohol No me gusta mucho la noche Pero soy una persona Muy abierta Que me gusta Pues a lo mejor soy Que escaparo mucho La energía de mucha gente Entonces mi padre y mía Yo te digo una cosa Yo te veo No te veo enfocado Muy 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 enfocado Ahora Después de la salida Del Real Madrid Es decir Tenía una cosa muy Muy buena en el Murcia El Murcia pagaba En su época Era el único equipo Que pagaba en 10 mensualidades Entonces claro Todos los meses Un montón de dinero Un chico de 21 años Con tu Porsche Con tu chale en Murcia Soltero Con el número 10 Sol Y que no jugaba A los fines de semana Y con tiempo libre Y con tiempo libre Lo peor que hay Imaginaros Pues lo que haría cualquier joven Efectivamente Disfrutar de la vida Y no estar enfocado En la profesión Y no estar a la altura De lo que requiere Un club profesional Que te paga unos Unos salarios Para que tengas Una responsabilidad De acorde A la inversión Que han hecho por ti El Murcia pagaba Mucha pasta en esa época Sí Era un club potente Muy potente Muy potente Por encima de la media de primera Sí Yo diría que sí Sobre todo Con el punto a favor De que tú En la época Aquellos famosos concursos De acreedores De las empresas Te dejaban tiritando Si tú tenías las fichas A final de temporada No habías cobrado El club entraba En un concurso Y te quedabas Eso estaba fatal Ahora está el fair play El control financiero De la liga Y todo eso Pero en su época Eso era un desastre Entonces En Murcia Te asegurabas Tú estabas tres años Tú te ibas el cuarto año En el tercer mes Tú estás hablando Que habías cobrado Treinta y cuarenta meses Los cuarenta mensualidades Dividido por rateado En diez mensualidades Tú te habías llevado El cien por cien De todo lo que habías firmado Eso era maravilloso Y no era lo mismo Tener tu sueldo Porque en su época Eso hacía que Tú tienes tu sueldo Venga Julio Tú en los contratos Te decían Y sobre todo Te forzaban Entre el representante De turno y tu padre Bueno Julio Tú para vivir en Murcia ¿Qué te llega? ¿Qué te llega? Y yo que era un conejillo Yo era de Saga De Saga No me gastaba nada Pues a mí Seis mil Ocho mil euros Me llega Pero ¿Cómo que me llega? Si cobrabas Ochenta mil O cien mil al mes Digo Pues eso me lo tenían Que haber dejado a mí Al mes Entonces claro Decías eso Entonces Si decías eso Te mandaban la ficha Final de temporada Una parte en diciembre Pues te daban Si cobrabas un millón Pues te cobraban Te pagaban 500 mil euros En navidad Y el resto Para final de temporada Que te lo unían A las primas Que tenías individuales Por contrato Pero claro Si entraba lo de concurso Te pasaba cualquier O te ibas Claro Te perjudicaba Pero claro En el Murcia ¿Qué hacíamos? Que llegaba a navidad Y todavía has cobrado El 50% de todo Tú tenías los bolsillos llenos El 50% del contrato Del contrato Claro Tenías un millón Y encima yo Que estuve 3 años y medio Pues imagínate Tú cobras al mes En los 12 Dismensualidades Encima el total Después te quedaba Al final las primas Pero el total lo tenías Entonces claro Eso era maravilloso Eso era un handicap Eso era un handicap Muy muy importante Y eso te ayudaba A descentrarte Por supuesto Esa es una de las cosas Que también tienes que tener Control y gestión Porque no No lo puedes Si no estás preparado Si nadie te ha enseñado A administrar Si nadie te ha enseñado a recepcionar Una de las cosas Más importantes del dinero No es Fíjate No es administrar Si no es la recepción Ser un gran receptor del dinero Porque si no Después no lo puedes administrar Y después ya es el hábito De saber hacerlo No es tanto la cantidad Tienes un buen hábito Puedes hacerlo bien No existía el hábito A 20 años Claro No y también hay importante Imagino lo que decíamos antes De lo que hay detrás Exacto Pero al final vas solo Otra vez a Murcia Me voy más lejos Ahí empiezo con Ahí empiezo con problemas De No son de ansiedad Pero si es cierto Que me daba por Tenía episodios De A mí me gusta mucho El dulce Y eran episodios así Un poco de Después de Y ahí empiezo Y empiezo a conocer Un poco Mi mente Que se empieza Como a agobiar Empiezo así A trabajar con psicólogos Una señora psicóloga Le estoy me agradecido En Murcia Porque Otra vez me faltaba La figura de mis padres No sabía cómo gestionar Esas cosas Y empiezo a conocer Esa faceta Y bueno Pasan los tres años Del Murcia Del Real Murcia Y es cuando Tengo la reflexión esta Que os contaba con mi padre Que me dice Julio no te veo enfocado Como siempre Tú eres un tío Que es muy responsable Pero sin embargo Estás distraído Y mi padre me decía Leo los foros Que ponen en Murcia Y me dicen Que te ven Y me dicen Que te ven En muchos Me dice Que te ven En muchas discotecas Que te ven Con muchas chicas Y mi hermano me decía Oye Julio ¿Qué estás haciendo? Que papá me pregunta Que si está saliendo mucho Que si tal Avísame coño Y mis padres Como buenos gallegos Me decían Que se creen Todo lo que ponían En los foros Pues imagínate Lo que decían En los foros Joder Entonces No estás muy enfocado Entonces bueno Entonces tenemos Una conversación En Navidad En casa En sala Y en la cocina Como nos quedamos Cuando voy allí Hasta las 3-4 de la mañana Eso nunca lo olvidaré Y me dice No crees que debes Dar un paso adelante Otra vez Tío Tienes 24 años Claro tío Tienes No pierdas la oportunidad De jugar en primera edición Y entonces me dije Mira te voy a decir Que me ha llamado Un representante Ya seguíamos con eso En esa época O sea sin tener Un agente potente Eso no podía ser Joder tío Y mi padre Que le gustaba ese tema De meterse ahí Y después sin embargo Le dejaba de gestionar Al que apareciera Pero no era lo correcto Tenemos dos ofertas Una Del Numancia Y yo en la primera contestación Le dije Yo no voy ni de coño La primera contestación Me dice Y me contesta No Julio Hay que ser un poco más humilde O sea No estás para elegir tío Y tenía la razón Yo venía crecido El ego por las nubes Y otra el Málaga Y yo diciendo Por dentro está la mía De Murcia a Málaga Málaga sol Y yo digo Esta es la mía Y yo digo Pero no decías Que había que cambiar de aire Exacto Exacto Entonces digo yo Buah Esta es la mía Málaga Y entonces Mi padre dice Bueno Yo te hago una reflexión Como papá Yo creo que debes De darte una demostración A ti mismo Y ir al Numancia Para ir a jugar Y dedicarte al fútbol Entonces claro Llega mi momento De reflexión interna Yo soy muy responsable Y digo Con dos huevos Me voy a Me voy a Soria Porque también coincide Que me llama Andónico de Cochea El mítico Andónico de Cochea La patada famosa Maradona Luego contaré Una anécdota muy buena De Andóni Fenomenal Me llama Y es el de Numancia Entonces me hace debutar En primera división Con el Rey de Santander Entonces como agradecimiento Voy a Voy a Soria Mister contigo Numancia Segunda división Y me voy a Numancia Segunda división Hacemos una temporada Fantástica Quedamos Sextos Séptimos Octavos Con Andóni Muy buena Me reencuentro Como futbolista Empiezo a Creo Hago una temporada Desconocida Pero si yo Me echo las vistas Atrás Hago una temporada De un nivel Muy alto Sobre todo En el trabajo De medio campo O sea Un nivel muy alto Muy alto Muy alto Lo que pasa es que la gente Cuando no metes tantos goles Cuando no eres tan mediático Como no le dan tanto valor Pero ahí Esa temporada Doy un cambio También Claro La gente ya viene sesgada Y te han visto meter goles Exacto Entonces ya Dicen Como no lo haga Está mal Y aparte después No te ven Perfil Numancia Julio Álvaro Real Madrid Faltas Bicicletas Ruletas Numancia Soria Frío Trabajo Pegarse Era ese concepto Pero en esa época Me coincide que los jugadores Que firman Numancia Son espectaculares O sea Espectaculares Unos jugadores Carmelo Del Pino Chominagore César Palacios Unos jugadores brutales O sea Bolo Delantero O sea Coinciden buenos futbolistas Bueno Segunda temporada Llega un entrenador Que marca mi carrera Que es Gonzalo Arconada Y desde el primer día Me acuerdo perfectamente Llega Y en esa época Acordaros las pretemporadas Que hacíamos Era correr 15 días Mañana y tarde Gimnasio A la mitad del mediodía Tres sesiones Y unas agujetas Que no te puedes ni levantar Y por la tarde El balón Yo no lo quería ni ver Y llega Me acuerdo de esa frase Salimos a entrenar Primer día de entrenar Y dice Bueno chicos Vamos a hacer físico Y de repente Nos tiene un balón A cada uno Como físico Es que no vamos a hacer Ni una sola carrera Sin balón Yo vi la luz Yo dije Esta es la mía Como Moisés Con las tablas Exacto Carreras Unas de pases Con Todos temas De balón Que estructuras Con balón La táctica Con balón Cada uno Con su balón Es un espectáculo El entrenador Que más me ha enseñado A mí Que más he hecho A mejorar A mis compañeros Y que después Mejor leía El fútbol Del equipo Y lo que necesitaba El equipo Con los jugadores Que tenía Un espectáculo Campeones de liga A seis jornadas Del final Líderes de puntos En segunda división Fuera de casa Mejor jugador De la liga Máximo goleador Temporada tal En navidad Viene una IEMERI Me llamo Una IEMERI Estaba en el Almería En primera división Esa es la 13-14 Esa es antes Eso es en 2007-2008 La primera etapa Sí, primera etapa Y ahí me llama IEMERI En navidad Y ahí viene Otra vez Siempre Mi carrera es Empezamos Y siempre aparece La misma circunstancia Tema emocional Y tema gente Va todo mezclado Pero siempre lo mismo Llega en navidad Primeros El Málaga segundo O sea que hubiera acertado Entre comillas Entre el Málaga Y Numancia Y llega otra vez Otra vez Otra El mismo punto Que pasa hasta el día de hoy En mi carrera Una IEMERI Me llama Me ofrece 6 años de contrato En la Almería En primera división Y pagan en navidad Que en navidad aquella 2007 Es como ahora Paga un millón de euros Al Numancia En navidad Por su jugador Y el club me sientan Con mi padre y a mí Me dicen Mira Julio El Numancia pagaba Fichas de 90.000 euros ¿De dónde pagas? Claro En navidad Pero claro También dices Tu mejor jugador Bueno, perdón Uno de los mejores futbolistas Diferenciales Que puedes después Ascender o no Si se va él o no No se sabía Eso no lo sabía nadie Pero Ahí estoy ya con mi mujer Y en el piso de Madrid Que estamos Eso Cuando alguien viene a buscarte Eso es como Cuando vienen a comprarte Un inmueble O un negocio Eso me lo ha enseñado mi padre Cuando vienen a comprarte Sin que tú estés vendiendo nada Ni tengas anunciado ni nada Ahí es cuando hay que vender Pues esto es lo mismo Cuando Julio Vienen a por ti Sin tú haber hecho nada Al club le va a venir muy bien A la Almería le va a venir fantástico Y a ti te va a venir fenomenal Pero yo que soy un tío de honor De valores y todo eso Como que me entra la morriña otra vez Y digo que no Pero a ver Julio Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea Yo trabajo sueño Me voy a Soria Me como allí la lluvia El frío Y todo Para que venga un equipo de prevención Con un entrador top Y le dices que no Ole tus huevos tío No puede ser Bueno pues Le digo que no Porque no quiero dejar al equipo tirado Y que quiero ser campeón de liga con Lumancia Y quiero ascender Y quiero quedar libre O sea Era tan orgulloso Y tenía el ego tan alto en ese momento Que hasta quería quedar libre yo Para decidir mi futuro Sin tener agente Unas cosas surrealistas Pero claro Lo hago otra vez Todo Quedamos campeones de liga Quedo libre Y me quieren no sé cuántos equipos Y aparecen otra vez Los buitres de los agentes En ese momento Buitre No lo hago con todo en expectivo Sino como Entendemos Porque al final Hay gente que Juanma López También Lo valoro Alejandro Gamaño Lo valoro muchísimo Es decir Hacían su trabajo Y venían a hacer un buen trabajo Porque también era un buen business para ellos Pero es un boleto premiado Exacto Y estaba libre ahí Pues lo cojo si quiero Exacto O si puedo Exacto Entonces Bueno No me quiero No me quiero olvidar De que en esa temporada Nos jugamos Da la casualidad De que nos jugamos La liga En la Rosaleda Contra el Málaga ¿Última jornada? No En mitad de temporada Pero ya era el momento En el que si le ganaba El que los de los que ganaba Se despegaba Y ya se hacía Exacto Se hacía más o menos Como el líder indiscutible Campeón Marco yo un gol de cabeza Que creo que lo tenéis que ver en internet Que es maravilloso 0-1 Ganamos Y es antes de ese partido ¿Desde banda derecha o...? Sí Sí Desde banda derecha Y ahí en ese partido Estoy con mi mujer Ahí es cuando empiezo a salir con mi mujer Y le digo Llévate a toda tu familia Salían los partidos en Canal Plus A las 12 Y le digo Llévate a toda tu familia Al bar de allí Donde yo comía en Murcia Que era mi bar favorito O sea Lo tenía Era como la predicción de Vete allí a la terraza Un bar donde me dieron de comer todos los días Que me trataron como mi familia Vete que te voy a dedicar el gol de la victoria Y allí fui Y fui a la cámara Y le dije 0-1 Campeones Éramos campeones ya El Málaga lo sabía Y o sea que Estaba destinado Lo de Numancia a Málaga Estábamos predestinados Entonces acaba la temporada Y El Almería Que era el potente candidato A firmarme Me firma Pero Emery se marcha al Sevilla Y El entrenador que firman es Arconada El de Numancia Entonces claro Y en botella Me voy allí Y me pasa factura La ¿Cuántos años firmas? Firmo dos temporadas Libre Me hacen un muy buen contrato Y me tratan de maravilla En Almería Pero no me salen las cosas Del inicio Por ir con el Con el cartel De jugador franquicia Al entrenador Allí había un grupo Muy consolidado Buena gente No Yo era una persona Con mucho carácter No soy de hacer grupos Los vestuarios No lo soy Ni nunca lo he sido Pero es cierto que Eres de los calladitos Que no O sea No calladitos Como que no socializas A lo mejor En un grupo concreto Y no te mueves de ahí Exacto No soy de No soy de estar en un grupo En los vestuarios Nunca he sido de estar en un grupito Y en los vestuarios Suele haber Suele haber En mi época posterior Ya no me tocaba Porque era Me ha tocado casi siempre Ser capitán Entonces eso no lo puedes permitir Ni tampoco lo Pero antes Por ejemplo No he sido nunca de estar Otra de las cosas Que hay que enseñarle A los futbolistas A un jugador como yo Hay que enseñar Eso tengo que reconocer Que Sánchez y Hierro Me lo enseñaron Pero hay que enseñarle A respetar a los veteranos A los capitanes A ser un ejemplo A ayudar A tal En mi época Nos ayudaban Pero nos metían mucha caña Yo en mi época de capitán He tenido más que ayudar Que que meter caña Porque si no Eran como muy sensibles Eso hoy en día Pero no No he sido No he sido nunca de grupos Y eso en Almería Tenía un grupo tan consolidado Porque venían del ascenso Venían de la época de permanencia Y yo tampoco lo interpreté bien Tengo que reconocer Que fue más error mío Que malentendido de ellos Es decir Me acuerdo que en pretemporada Hacían cenas Hacían tal Y yo por no dejar a mi mujer sola Porque estaba en Almería sola Y tal Estaba embarazada Por primera vez Pues no hacía la vida Esa en grupo Que se merecía en esa época Pues o ese equipo Tenía las Entonces Eso no me dejó Que tuviéramos Esa energía conjunta Y después Los jugadores Potentes De ese equipo Coincidíamos también En la posición Yo era el jugador Que venía con el entrenador Conflicto de intereses fuerte Personalidades fuertes Enfrentadas Y Nos estábamos jugando Cada uno Contratos y puestos En primera división No había bromas Entonces no La energía no fluía Como tocaba Esas cosas No se dicen A la cara Pero lo notas Claro Y sobre todo Cuando son jugadores de carácter No hace falta hablarse Yo te pongo un ejemplo Muy claro Iván Alonso y yo Iván Alonso en el Murcia Iván Alonso es un delantero Diez Diez Para segunda división Es un once Para primera Diez Iván Alonso y yo Nos odiábamos Pero Iván Alonso y yo En el campo Éramos El media punta Y el delantero perfectos O sea Pero en el campo Es que me acuerdo Una jugada Que vamos solos El contra el portero Y yo Y no me la pasa Pero solos Contra el portero Desde el medio campo De eso que la línea Se queda Y no me la pasa Pero es que yo me quedo Yo me meto en la portería En vez de irme para atrás Me meto en la portería Para que todo el mundo Se dé cuenta De que yo De que te quiero matar Me metí en la portería Como diciendo Yo no vuelvo No vuelvo a mi campo Que no me la ha pasado Y sin embargo Y después un penalti Si a mí me hacían un penalti Y los tiraba Iván Alonso El balón lo cogía yo No daba igual Que si lo colocaba él Yo tiraba el penalti Me adelantaba Y tiraba el penalti Bueno Pero tú también eras especialista ¿No? Sí Pero el ego En ese momento de los dos Y al contrario Teníamos que ser igual En el campo Pero después teníamos Que quitarnos el ego Los dos Para que fluyeran mejor Las cosas Y en vez de 20 goles Que hacíamos Pues hubiéramos hecho 50 En el Almería Lo mismo Yo no me dejé Yo mi ego Y mi carácter Era Y encima Me quería No me creía Pero te hace el subconsciente Creerte Protegido del entrenador Que lo era Porque para Arconada Éramos Julio y 10 más Pero no En un equipo No funciona así Y por mucho Que yo hubiera venido Con el entrenador El entrenador se puede ir Y es lo que pasó Vino Hugo Sánchez Hugo Sánchez Interpretó muy bien Lo que es un vestuario Preguntó Oye ¿Y Julio por qué tal? ¿Y Julio por qué ha jugado 30 partidos 90 minutos? ¿Y Julio tal? No sé qué No sé cuánto El vestuario que dijo Mira tal Porque bueno Pobre entrenador Y tal Y cual No sé qué Ganamos al Betis en casa 1-0 Asistencia mía Al Betis Sí 1-0 Almería 1-0 Betis 0 Asistencia mía Negredo Gol Y después me quedo 11 jornadas sin convocar Nada más llega Sí Hugo Sánchez Después del partido Después del partido Después de haber jugado El único equipo El único jugador de la liga Que había jugado los 90 minutos Toda la primera vuelta Todos los minutos de liga ¿Por qué? Porque Hugo Sánchez Interpretó que si Este jugador No está en el vestuario Con buen feeling Y yo acabo de llegar Entrando nuevo Pues qué manera hay mejor Que ganarse el vestuario Ya, bueno, claro Limpiándome al que No está Por la labor de Formar parte del grupo Y todo eso Eso fue un poco Lo que me pasó Y yo hablo con Hugo Sánchez Al final de temporada Porque claro Yo había hecho una buena temporada Y en esa temporada Cuando quedan pocos partidos Ya me llama el Mallorca Y en Mallorca Me dice Julio Vamos a negociar Yo llego a un acuerdo Con el Mallorca Y cuando llego a un acuerdo Con el Mallorca Nos plantamos Yo me planto Yo tengo mucho karate A pesar de ser Hugo Sánchez Le llamo Voy al vestuario Y le digo Mister ¿Podemos hablar? Y me dice Claro, claro Julio Podemos hablar Y le digo Nada, mira Solo Y estas fueron Las dos frases Que le dije A Hugo Sánchez Mira Mister Como yo sé que no has contado conmigo Porque me has dejado sin convocar Y es normal Yo creo que he entrenado después Toda la semana Perfecto Y me encuentro de una forma tremenda Yo tengo una oferta Un equipo que me Que quiere que juegue Y ya tengo el acuerdo con ellos Entonces lo que no quiero Es llegar ahora al club Y que me diga Que tú cuentas conmigo ¿Sabes? Para que eso no pase Ahora cuando termines de ducharte Subes al club Y le dices Que no vas a contar conmigo En pretemporada Entonces que lleguemos a un acuerdo Que me da la carta de libertad Simplemente te digo Para que no estemos con tonterías De que No De que forcemos la situación Tú no has contado conmigo Cero No me has convocado Perfecto Pero yo No voy a jugar contigo El año que viene en la Almería ¿Lo tienes claro? No, vale, Julio Tal Llegó al club Con el presidente Con el director general Y me dice No, no, Julio Pero es que Hugo Hancho ha dicho Que te quiere No, no Que te quiere Que te quiere en pretemporada Y que quiere verte Y que quiere que juegues Pero a ti no te dijo nada Él me dijo que no Que no Que sí Que ahora pasaría el club A decirles eso Que no Él no me dijo nada Hugo, vamos a empezar otra vez Parece que no te acabo No te acabo Claro Entonces táctica Tática ya que Ya tenía un poco de experiencia Yo no iba a perder la oportunidad De jugar en un Mallorca Con Manzano Que lo había tenido también El Racing Santander Me había llamado el entrenador Dice Es un Real Mallorca Que estaba en un equipo potente Entonces llamó a mi padre Y le digo Vente a Almería Y vamos a sentarnos Con el presidente Y con el editor general Entonces nos sentamos Así como en esta mesa Hablamos los cuatro Y yo había llegado Y ahí viene Os voy a contar una historia Y esto No voy a decir nunca a la gente Pero hay una historia Muy buena Del fútbol Del mundo del fútbol Que creo que es bueno Que se sepa Entonces Llegamos a la mesa Y yo me voy libre De Almería Me voy libre Perdón Llego libre A Almería Llego libre A mí me dan Una cantidad importante En el contrato Pero me la prorratean En los dos años Que yo firmo Pero tú sabes Que cuando a un juego Llega libre Hay unos traspasos Y unas cantidades de dinero Importantes en intermediación Entonces cuando llegamos Mi padre Pepe Bonillo Un director general Muy top Que tenía en Almería Y mi padre y yo Sin agente El agente que había hecho La operación La había hecho desde fuera Pero no venía a esa reunión Nos sentamos Y decían Mira Presi Nos tenemos que ir Yo tengo una Tengo un equipo Con el que yo llego a un acuerdo Y no vamos a pagar Porque yo llegué libre En su momento Y sobre todo Que el entrenador Ha hecho cosas Ya pero Julio Tú imagínate Que nos pasa lo mismo Que con Arconada Tú imagínate Que empezamos La jornada número 8 Tenemos que prescindir Al entrenador Y tú eres un activo bueno Del club Nos puedes dar rendimiento Y nos puedes ayudar Pero si eso yo lo entiendo Pero joder Aquí estamos todos Sabiendo que Queremos que las cosas Le vayan bien No vamos a pensar en eso Si pensáramos eso Por supuesto que yo me quedo Si yo sé que el míster No va a estar aquí Pues seguramente me quedo Pero vamos a tomar Una decisión para todos Y entonces mi padre Ya después de darle vueltas Al tema Mi padre viene de Galicia Y tal Le dice Al presidente Pero Alfonso Joder macho Pero aparte que aquí Mira Aquí no hay La discusión ya no es posible Porque mira Cuando Julio llegó Llegó libre Y ahora se va a ir libre ¿Vale? Entonces Es una cuestión de Todos salimos ganando No hay coste Y dice ¿Cómo? ¿Cómo que Julio llegó libre? Y dice Hombre Yo creo que Julio Le dimos una buena cantidad De dinero a su agente Y entonces mi padre Me dice Me mira así Y me dice ¿Pero tú sabías algo de eso? Y yo Estoy Estoy Igual que tú Entonces claro Eso era un conflicto Para mi salida en ese momento Porque nosotros no sabíamos De qué nos estaba hablando Imagínate que le hubieran pagado X Al intermediario A la gente O a quien fuera Estás hablando que a lo mejor A la Almería le está costando Un montón de dinero Que yo me marche en ese momento Y ahí nos enteramos De que Había habido un coste O una Comisión muy importante Y casi No en ese momento No porque Estaban muy predispuestos A ayudarme Sabían cambiar el comportamiento Pero Accedieron a Marcharme libre Al Mallorca Sí pero casi por eso Te hace Imagínate Yo ese dato no lo sabía Pero imagínate Que es una cantidad importante Es normal que el club No te deje Porque vieron aquí Tenemos que amortizar Este pastizal Que hemos pagado por Julio Claro Es normal Lo hubiera entendido Perfectamente Hostia Entonces Me voy al Real Mallorca Y ahí es donde Vuelve otra vez Un año Mágico Y estoy a nivel De Primera visión De los buenos Nace nuestro primer hijo Hugo En Mallorca O sea Vivo el sueño Ahí es donde me recupero Totalmente Ahí estaba muy fuerte ya De cabeza O sea Eso te iba a decir Ahí tú Ahí es cuando Hay maduro Hay maduro ¿Qué años tenías ahí? 28 Hay maduro Pero me falta Me sigue faltando Que ahora lo contaré Y bueno otra vez Otra caída al infierno Me sigue faltando Lo mismo Pero hay maduro Porque Llega la energía positiva De que Pasa una situación Complicada Solo Lo del tema de Hugo Sánchez De primera Del equipo y tal Y llega mi primer hijo Mi mujer Eso es como El no va más Y en el agente Que me firma En ese momento En el Real Mallorca Tenemos una conversación Los dos Y ahí vuelve a aparecer Otra vez El Julio Guerrero De que no le tiene miedo A nada Y de que Y me dice Joder Julio Pero estabas hablando De que vamos a competir Con gente muy potente Estás hablando De Chori Castro De Aduriz De Huevo De Borja Valero De Mario Suárez De Varela De Pejuiz Martí Y Estamos arriesgando Mucho tío Porque nos puede costar La primera división Y Y es cuando yo le digo Rodri Es Rodri Promosport La conocemos Sí Y ahora les cuento Una historia también de él Las cosas hay que contarlas Y Y Entonces Llega y me dice Y esto es Esto es verídico Llega y me dice Joder Julio macho Vamos a firmar dos años Que estás Que estás en una etapa Muy buena Y le digo No 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 Este es el momento En el que quiero firmar uno Y después de eso Nos vamos a Nos vamos a divertir Ese es el momento de la verdad Y me tengo que demostrar yo Si estoy capacitado Para lo que yo quiero Yo no era Yo no creía Tener un año Y dos años en el Mallorca Yo me veía Jugando diez años en Mallorca O en el Sevilla O en el Atlético de Madrid Quería ya Quería ya ese momento Y firmo un año Un año Y me dice Joder Julio Estás Y le hago una pregunta Le digo Vamos a hacer una cosa ¿Qué necesitas que yo haga? Y esta es mi pregunta Yo a él ¿Qué necesitas que yo haga Para que el año que viene Estemos Estás hablando Yo voy a tener un hijo Tengo familia Mallorca me parece espectacular ¿Qué necesitas que yo haga En números Para que el año que viene Tengamos una oportunidad buena De firmar Y me dice Si en el mercado de Navidad Metes cinco goles Estás libre Y has jugado partidos Y el equipo va bien Y eres titular O has jugado partidos Pero me dijo eso Cinco goles Has jugado partidos Estás a tu nivel En Navidad Estás hablando que el 31 de enero Damos un salto de calidad Muy grande Un salto de calidad Muy grande ¿En cuanto a equipo? ¿En cuanto a equipo? ¿O en cuanto a contrato En el Mallorca? O sea, tú estás en el Mallorca En el Mallorca libre Estás hablando que en ese equipo Había Arango Con un contrato de la hostia Estaba Nunes Con un contrato de la hostia Aguate El portero Con contratos potentes O sea, estábamos hablando De jugadores Varela Del Betis Jugadores Pejuiz Martí Capitán del Sevilla Campeón de la UEFA Borja Valero Venía del Wem Bromwich Este O sea, contratazos Aduriz O sea, nivel alto Entonces ahí viene Bueno, pues eso dice en Navidad Claro En diciembre Estoy libre Llevo nueve goles Doce asistencias O diez asistencias Y juego todos los partidos Claro, y en botella En United Claro Ahí lo tienes Veintiocho años Padre por primera vez La motivada del siglo Y llega otro momento En el que se junta otra vez todo Al final de temporada El tema emocional Que me empiezo a poner nervioso Porque veo cosas que no me cuadran Al no tener Una gente potente De confianza Con el que has trabajado muchos años Estás en el desconocimiento Y la desconfianza absoluta De quién maneja la situación Negocian contigo Tú no te estás dando cuenta Y tienes que confiar En la persona que va A una reunión en tu nombre Exacto Y yo soy así Por eso he aprendido tarde Pero lo he aprendido Porque yo soy así Si yo te digo que confío en ti Vamos a muerte Y si me fallas No hay segundas oportunidades Pero es que yo fui así Y él Después también me lo reconoció En su momento Que se equivocó Y que yo también me equivoqué En Mallorca me ofrece dos años Entra a un concurso A del queredor Es muy grave Muy grave Pero Mateo Alemán Y me sienta en su despacho Y ahí le doy también Un punto favor De lo que es como profesional Y se sienta conmigo Y me dice estas dos frases Y me dice Mira Julio Si algún día te dedicas A esto del fútbol Te voy a dar dos consejos Uno Que asegures las cosas Firmas lo que tengas Y después si vienen cosas mejores Fenomenal Como lo que te estoy ofreciendo yo Que a pesar de que Entrar en concurso A creedores Te vamos a hacer una oferta A la alza Al único jugador De la plantilla Y me enseña El contrato de P.Juiz Martí Y me dice P.Juiz Martí Capitán del Sevilla Y tal Le vamos a ofrecer El 50% Y tú Que tienes esto Te estamos ofreciendo El único contrato de la plantilla Al alza Que lo voy a meter Dentro del concurso Es decir Lo vas a cobrar Todo Porque ya va a estar dentro Y firmado por el concurso La creedores Es decir Te aseguras No es un escenario Un escenario de miedo En el que dices Firma un contrato Y después entra en el concurso Y no sé lo que va a pasar Y después si te dedicas a esto Acuérdate Que lo único bueno Que yo creo que he hecho En el Mallorca Es que los delanteros Si te dedicas a entrenador O eres director deportivo Los firmes por estadísticas No te fijas Si el delantero Fíjate si el delantero Sus años anteriores Ha metido goles Me dio esas dos frases No sé por qué No sé si me vio Con pinta de director deportivo No sé si me Bueno salió así la conversación ¿No? Y te das cuenta Que en Mallorca Siempre ha firmado goles delanteros Ha tenido a Tristán Ha tenido a Eto'o Bueno no le ha ido mal A Huiza Exacto Fíjate que llega el Barça Y ficha Lewandowski O sea Mató a Alemania en eso Entonces me ofrece eso Y yo en ese momento Acaba la temporada Y tengo un ofertón Que esto también es verídico Tengo un ofertón del español Del primer año del español Del año nuevo Del año de Del año de que inauguran el estadio Me voy Me voy con A casa de mi agente Y a casa del director deportivo actual Del Del español Que era Ramón Planes En su día Y tenemos un acuerdo Para firmar en el español Entonces claro Que en esa conversación Con Mató a Alemania Yo le digo Mateo Yo no se lo podía ver Se le podía decir Que había estado en casa Del director deportivo del español Pero había estado Viendo al estadio Había estado Casi entrenando Vamos Y yo quedaba libre Claro Yo solo cambiaba Y eso es verdad Solo cambiaba Mallorca Por algo así El español Consolidado Un nuevo estadio Buen contrato Cuatro años de contrato Te vas de 29 a 33 Buena ciudad Buena ciudad Barcelona Era un Solo cambiaba Y el Mallorca Entrando en un concurso Que no sabía Si los jugadores Y después es otra Quedamos cuartos Empatados con el Sevilla En Champions Que nos mete en gol El Sevilla En el campo de la Almería En el minuto 95 Y se queda el cuarto El Sevilla Por un gol Un gol de Rodri De Chilena Ese chico que debutó Que ahora está en el Ceuta Es decir Rodri Ríos Rodri Ríos Que estaba hace poquito En el Real Murcia Pues es por eso Es decir Si nos hubiéramos quedado cuartos Hubiéramos quedado todos Hubiéramos renovado todos En el Mallorca Después es cuando se va Chori Castro A Real Sociedad A Duritz A Leti Por Jabalero Se va al Villarreal Huevo Se va a un equipo De Inglaterra Nunes se va No, Nunes se queda Pero después se van todos Mario Suárez Se los recompra A Leti con Madrid Claro, si nos habíamos salido Habíamos todos Habíamos tenido éxito Todos Pues entonces Mateo Alemania En esa conversación Me dice Mira Julio Hacemos una cosa Estamos a uno de junio A uno de julio Firma este contrato Y si tú El día 18 de julio Me traes una oferta Un euro Superior a esta Que yo te ofrezco Este contrato Se rescinde Hazme caso Confía en mí Fírmalo Me hizo esa frase Y yo por ende Diciendo Pero si está Pero si está Con el español Y con la gente En su casa No me voy a firmar Esto Solo basta Que lo firme Y después El español Por lo que sea Exacto Y la lié parda Yo No lo hice Error Tenía que haberlo hecho Número 10 Del Mallorca Lo peor que me podía pasar Era jugar en primera edición Con el Mallorca Con un contratazo Con mi mujer Y mi hijo En Mallorca En el mejor sitio Del mundo para vivir Y un En primera edición Y que lo viene a entrar Michael Laudrup Mi ídolo de la infancia Era como soñado Y no lo hice ¿Qué pasó? Otra vez Juego de representantes Forzando la situación Forzando la situación Mi representante En ese momento Jamás hubiera pensado Que no iba a salir Lo del español Porque estaba casi Estaba casi hecho No, estaba super hecho Pero ahí entran Las comisiones De los agentes Con los clubes Los intereses Por lo que sea Se estropea Y por lo que sea Él fuerza la situación Y fíjate como Me forzó en su momento Y no me importa decirlo Porque es así Porque él sabía Que a mí me gustaba mucho El Villarreal Y me gustaba mucho Y yo me veía En ese fútbol Yo me veía en ese juego Yo me veo un jugador Mi estilo de juego Yo me veo Manu Trigueros Baena Borja Valero En su época Me veo ese perfil De futbolista De asociarse De jugar Bruno Soriano Me veía Y me encantaba Y creo que estaba Capacitado para jugar En ese equipo Y él me decía No, hay que esperar Porque el Villarreal También está hablando Con ellos ¿Y yo qué hacía? Esperar Esperar Error Como en la catedral Entonces me fuerzan Con Después está el Depor Está el Levante Pero ¿Cómo también te fuerzan? Te dicen No, es que te ofrece Un año de contrato ¿Y es verdad o no? Bien ¿Y tú qué haces? Entonces Viene la circunstancia Más grave De mi carrera deportiva Que es para explicar La última etapa Del Numancia La famosa frase De que ¿Qué hace Julio Álvarez En el Numancia? Y es Que estás jugando La Champions Entre comillas Empatado a puntos Con Sevilla En el mejor momento Personal De tu vida Con tu mujer Y tu hijo En un momento Top de edad Eso es 29 años Hay una anécdota Que creo que Pocos lo saben Y a través De un amigo Muy buen amigo De Vicente del Bosque En ese momento Hay dos partidos Amistosos Que juega España Y yo me acuerdo Que nos dicen Que nos dicen A través de este amigo Nos dicen que Vicente ha dicho Que si estáis Si seguís manteniendo El nivel Y estáis fuertes Borja Valero Y tú A lo mejor Tenéis la suerte De ir a algún partido Con la selección Aunque sea amistoso Y eso se me quedó grabado Y ahí Viene ese momento En el que De tener todo Y de poder elegir No puedes acabar En Tenerife En segunda división Eso es brutal O sea Eso es como Eso es como que Es que es casi imposible Que se junte Tanta energía Para acabar así ¿Y por qué? Pues porque fuerza La situación A final de que empiezan Las pretemporadas Y al tú no tener La capacidad De la experiencia De que alguien Te explique las cosas De cómo son Alguien tenía que estar En tu momento Y decir Estate tranquilo Pero es una forma Muy buena De presionarte Como representante Porque es decir Se va a poner nervioso Y ahí es donde juego yo La negociación perfecta Para mí Para mis intereses Pero la forzó Tanto, 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 tanto Que el mercado Se volvió en contra Nunca se imaginaba Que iba a pasar algo así Y entonces me llevan A ver Dos equipos Por un pastizal O sea, un pastizal Tremendo Pero yo vuelvo a repetir Y vuelvo a los inicios Soy de Sada Familia humilde Los valores y el honor Muy marcados Y ahí sale mi honor Y sale el no irme Con Emery A la Almería Porque no le quiero Dejar tirado Al Numancia Error Hay que irse Hay que dar los pasos Que la vida te va Poniendo de verdad Me voy a ver Dos equipos Un equipo turco Y al equipo alemán Al Colonia Alemán Me llevan Me tratan allí Mercedes Julio número 10 Un equipo turco El Kassim Passa Que tiene una pasta Que tiene una pasta De hecho ahora es uno de los equipos más ricos de Turquía Estás hablando de mucho más dinero De lo que te podían dar aquí Y lo que me daba mucho más dinero De lo que me daba el español Pero yo fui Y yo soy una persona Que si por ejemplo No fallo En el tema de la energía No fallo En donde esté En donde esté Si voy a una cena Con amigos O con gente No, ahí no fallo Por eso creo que me gusta a lo mejor El tema de entrenador O el tema del coche Me gusta mucho Y fui Y en el momento le dije Yo a Turquía no vuelvo Fuimos Varela y yo Mítico jugador del Betis Varela se quedó Varela decía Yo no me quedo aquí Con la pasta que nos dan Yo me quedo aquí fijo Yo me quedo aquí Las sensaciones me dan igual ¿Cómo? Yo me quedo aquí Julio Pero vamos Ganando un pastizal que alucinas Estaba ya girando el kebab En su caso Exacto Y yo me quedo aquí Pero vamos Y en ese momento Me acuerdo que Fer no tenía Mujer ni niños Creo No sé si tenía novia Pero Y bien hecho Y después también Con el colonel alemán Y le digo Que va Que no voy Tampoco Que no voy No voy Fuerzan tanto la situación Tanto la situación Tanto la situación Que ya empiezan Ah Y viene el momento En el que yo estoy en Murcia Andando Me acuerdo perfectamente En un corte inglés Subiendo las escaleras mecánicas Y te viene ese momento De conciencia Que te dice Pero ¿Qué haces tío? Pero con lo que te ha costado Los años de Soria tío Lo de la Almería Que dejes pasar esta oportunidad Tío En Mallorca Que es el Ese es el paraíso De la vida O sea Y más como soy yo Un tío de energía Yo me salía a Mallorca Con la Udru Me hubiera salido La hubiera reventado La hubiera reventado Y le llamo a Mateo Alemani Por teléfono Yo Imagínate ya el paso Que había dado Ni representante Ni nada Claro Y le digo Mateo Que mañana estoy en Palma Que voy a firmar Por el Por el Mallorca Que firmo la Firmo el contrato Ya estaba decidido Ni representante Ni nada Y me dice Te voy a matar Contestación de él Dice Ayer firmé la venta De Club A Serra Ferrer Nadie lo sabe Y lo firmamos en notaría Y yo dije No puede ser Entonces Vuelvo A casa Lo hablo con mi agente Tú hundido Tú hundido Imagina Impresionante No te puedes ni imaginar Y aparte Ya habían empezado Las pretemporadas Y yo en Murcia En un corte inglés A 48 grados Y diciendo Pero si tengo que estar En Palma, Mallorca Jugando Jugando con Con Laudru Haciendo rondos con Laudru Yo me moría De hecho ese año Me dolía Ver al Mallorca con Laudru Claro Bueno Acabo Acabo de De hablar con mi agente Y Y me dice Serra Ferrer Julio Claro Claro que te quiero Claro que te queremos Pero 200.000 euros brutos ¿Cómo? Y yo tenía la ficha En ese momento elevada No, no Es que hemos entrado en un concurso Es que tal Es que cual Es que Claro, querían forzarte Si este te quiere Si te quieres quedar Tienes que ser Y yo no podía aceptar Esas condiciones Porque Mi caché en ese momento Como jugador de primer Siento muy alto Sería de Turquía Exacto Exacto Entonces bueno Fuerza en esa situación Ya me entra la vena del rencor Ya veo que eso es una puerta cerrada Y tengo que dar un paso al lado Entonces ya cuando demasiado Forzada la situación Forzada la situación Vuelve la misma situación a mi vida Y es de que Casualidad o no Que es el punto para convencerme Que Arconada Mi gran entrenador Franquicia Firma por el Tenerife Pero da igual En ningún momento Gonzalo Arconada Que es un Un entrenador Y una persona Top Y como profesional Es un once Jamás Se plantea Ni jamás me llama Que eso hay que saberlo también Gonzalo sabe Que yo no voy a ir al Tenerife Lo sabe de sobra Me conoce como un hijo Soy su jugador Estrella Porque me lo ha demostrado De los jugadores Que más No me llama Pero claro Fuerzan tanto Fuerzan tanto Fuerzan tanto Empiezan con el dinero Con el dinero Con el dinero No hay manera Yo no voy No es el dinero Si no me hubiera ido a Turquía Si no me hubiera ido a Alemania No es el dinero Es que tengo 29 años Estoy capacitado Para jugar en Biavisión A nivel alto No hay manera No hay manera No hay manera A esas alturas Firmar es muy complicado Claro Entonces firma Entonces claro Vienen Gonzalo Arconada Hace el esfuerzo Hace un proyectazo Que es un proyectazo Eso es verdad Sobre el papel Sobre el papel Y llega Y me ofrecen Pues me vuelve Mi padre Que también tiene Unas ideas de la leche Me ofrece un contratazo Eso es verdad Un contratazo Y me dice Bueno Julio Hacemos una cosa Es un contratazo Lo normal es que subáis a primera Es una oportunidad Es tal Es cual Porque no les dices que Si les hubiera pedido Lo que sea Me lo hubieran dado Lo que sea Y les dicen Vas a firmar tres años Más uno ¿No? Vale Pues hacemos lo mismo Que en el Murcia Que te paguen todo En mensualidades Y que dijeron Que sí Y claro Yo les dije Joder Julio Que es mucho dinero Todos los meses Vale Doy el paso Pero me equivoco ¿En qué? En que tengo que hacer Lo mismo Que cuando fui a A Turquía Y a Alemania Tengo que ir Y si hubiera ido No hubiera firmado La primera semana que llego Sé que me he equivocado Sí Ya habiendo firmado Ya había firmado Buah Y lo firmamos En casa de mi agente En Barcelona Y Y no me gustó Esta imagen Me la guardo No me gustó lo que vi No me gustó lo que vi Ahí ya sabía Que me había equivocado ¿A la hora de firmar? Dices que no me gustó Cuando firmé Fui a Barcelona Porque de Barcelona Me iba Con alguien de la empresa A Tenerife Cuando llegué a Barcelona Fíjate No me hizo falta Ni llegar a Tenerife Yo ya me había dado cuenta De que me había equivocado Sí Pero a esas alturas ya La marcha te la has cumplido Imposible Llego a Tenerife Y Tenerife Aquí lo puedo decir Y me encantaría Que lo escucharan Todas las personas de Tenerife Me ven Como el Mesías Como el Mesías Pero se convierte todo En el diablo ¿En serio? En el diablo Pero es la diana de todo Sí Es el punto perfecto Para ser la diana de todo El equipo está mal estructurado Desde mi humilde opinión Al final Yo Tengo una conversación grabada Grabada No Que me lo invento Hago una cena Con las personas Que venimos de fuera Con las parejas Y con tal Y les digo Prepararos Porque viene un año muy duro Y a mi agente le digo Si descendemos Porque aquí hay una presión Que no es normal A mí hay dos jugadores Del Betis y el Sevilla Vais a las plantillas Que me reconocen Que no se atreven A salir al campo De jugadores que vienen Del Betis y el Sevilla De centrales Que no se atreven A salir al campo Y por mucho que me digan Son mis amigos Y los quiero con locura No se atreven A salir al campo Y yo eso lo veo Y le dices Que qué pasaría Ya nos ponemos En escenarios Entonces digo Vamos Entonces qué pasa Que el equipo Hay un comentario Que hace el presidente Que dice Que jugamos Las últimas jornadas Contra las Palmas Que dice Que nos van a hacer El pasillo de campeones Cuando vayamos A Gran Canaria Contra las Palmas En el derbi ¿Sabes cuál fue La imagen de ese derbi? El Tenerife Descendido A segunda B Y los nombres De todos los futbolistas Del Tenerife Julio Álvarez incluido Con ataúdes en la grada O sea Los ataúdes Pasándoselos la gente Julio Álvarez Nino Las Palmas Claro Estábamos Descendidos Será la soñada Para las Palmas O sea La energía Toda en contra ¿Sabes lo que es que pase Que toda la energía Vaya en contra? Lo más difícil que hay En el fútbol Que yo me he encontrado Es eso Darle la vuelta a la energía No al fútbol Y a la táctica Hubo un entrenador Que llegó Que fue Antonio Tapia Tuvimos cuatro entrenadores Esa temporada o cinco Y Antonio Tapia llegó Y Antonio Tapia hizo Lo más difícil Que yo he visto En toda mi carrera Es un equipo destruido Darle la vuelta En quince jornadas Cuando ya yo pensaba Que estábamos descendidos Él habló conmigo Se sentó Habló con todo el equipo Y hizo lo más difícil Que yo he visto En toda mi carrera Darle la vuelta a la energía Pero la energía Estaba tan coordinada En el universo Que llegó el partido Del Barça B Que era el día De carnavales Carnavales en Tenerife Es como El día El día Y estaba todo Era todo como el destino Estaba predestinado Si nosotros ganábamos Ese partido Salíamos por primera vez Del descenso Cuando ya nos metimos Y teníamos unos partidos Y encadenábamos Dieciséis jornadas Muy buenas Yo ya me había enchufado Con el equipo Estaba ya Trece, catorce asistencias El equipo Bueno Haciendo cosas ya potentes Ganábamos en partidos Remontando Daba la sensación De que lo sacaba adelante Y llega a carnavales El Barça de Luis Enrique Rafinha Tiago Alcántara Soriano Bartra Denis Suárez Te puedes imaginar Gerard Todos O sea Un espectáculo Si damos ese paso Empatamos Si empatábamos Yo te digo Que dábamos la vuelta A la situación Que lo importante Era no descender Era salvarse Y bueno Y el año que viene El proyecto seguirá Y eso es la que 0,5 Se hundió el barco Y aparte 0,5 imparables Era de sacarse De sacarse O sea El sombrero De aplaudir Ahí está Luego Lo que han hecho Pero Y esa energía Que era Energía de fuera También dentro Dentro con fuera De todo En Tenerife Es una isla Al final se vive Todo también De forma espasional Se sabe todo más Son Una afición Extraordinaria Extraordinaria Se 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 dejan el alma Lo viven Lo tienen Sentimiento De más Ahora mismo digo Que hubieras cambiado Que te hubiera cambiado Que hubieras cambiado Tú de mi carrera O sea Que hubieras Si hubieras Para ir atrás Algo que hubieras Hecho diferente En tu carrera Me hubiera gustado Quedarme un año En segunda Con el Tenerife Para extenderlo O sea Hubiera dado No por dinero Creo que Ellos no me Ellos no sabían Lo que a mí me había pasado El problema psicológico Que cómo llegué yo allí Yo no podía haber llegado allí Deportivamente Ni futbolísticamente Ni contractualmente Aunque lo quisiera Es que no lo saben Es que no lo saben Y todo se dio mal Pero me hubiera encantado Volver para darle esa oportunidad Y yo lo hubiera hecho Como hice con el Numancia Porque después volví al Numancia Y bueno Por ir acelerando ya Irnos a la última etapa Después de Tenerife Esta es Sales ¿Y qué pasa? Pues después de Tenerife Me vuelve a pasar Lo mismo que en toda mi carrera Llega el momento trascendental Para firmar otra vez Y viene El Numancia Decirme Joder Julio Después de una época tan mala ¿Por qué no vienes aquí? Te centras con tu familia Y con tal Y otra vez Julio Alba Con el honor Le dice al director general Del Numancia Muy grasoria Porque si no mentalmente me retiro Claro pero es que Estamos hablando de que venías De primera división A descender a segunda B Pero de primera división A nivel alto Esa es primera división De expectativas De firmar un equipo Top O con cosas fuera Con un nivel de dinero Espectacular A descender a segunda B Es que eso a nivel Como dices tú A nivel mental Cuidado No se puede soportar No se puede soportar Y después llega Y después llega La circunstancia también Otra vez de Del honor Otra vez el honor De Julio Álvarez Que otra vez Y me llama Paco Herrera Y me dice Julio No firmes En el Numancia Macho Que te queremos Para el Celta Que vamos a ascender No tienes que decidir Y apagar el teléfono Que vamos a ascender Le digo yo No no Le da mi palabra En Numancia Y voy a ir a la Numancia Y me dice Pero joder Piénsatelo el fin de semana Que vamos a ascender Que contigo ascendemos Que tenemos un equipazo Que tal Que cual Esa yo asciende Al Celta Hasta el día de hoy Que sigue en primera Y yo Que soy de la Coruña Pues a lo mejor Me tira un poco El freno De decir Ostras voy al Celta Mi familia en Coruña Me mata Mis padres sufriendo Solo que me faltaba Pues pensé así Así sincero soy Porque yo amo al deportivo Y estoy deseando que suba Pero es que Quiero que El Depor y el Celta Se enfrenten en primera Yo le deseo lo mejor Al Celta Pero yo Me encanta el Depor Y ojalá que ascienda De hecho Ahí no te venía El Depor en ningún momento En todos estos años Pero estaba la situación De que Augusto César Lendoiro Seguía perteneciendo Ah vale Y el conflicto Estaba todavía vigente Vale 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 Entonces voy al Voy al Numancia Y me reencuentro como jugador Hago unas temporadas Maravillosas Disfruto del fútbol Hacemos una vida familiar Excelente Y Pero entro en conflicto Conmigo mismo Con el Con mi nivel De exigencia De comportamiento En el campo Yo O sea Me exigía mucho Pero los fines En la competición Pero después Me costaba El entrenar Me costaba el día a día Porque tenía La mente Con todo el tema Con el tema De la primera división Joder pues eso A nivel A nivel deportivo No se veía Porque de hecho Iguales números Serán tu mejor temporada En datos La liga Dos años Me da el premio A mejor jugador Y por estadísticas No por votos O sea Por estadísticas Eso que dicen De la gente Es el que decía Que no corría Pues era el que más corría Era el que más valor Recuperaba Era el que más Asistencias daba El que más goles metí El que más goles de falta El que más asistencias Dí entre primera y segunda Más que Mési ¿Entrenabas mucho las faltas? Sí Mucho ¿Mucho, mucho? Mucho No se nota Mucho Si es que lo que me ha faltado Sí, sí Sí De hecho creo que Por ejemplo hoy Animamos a la gente A que vaya a ver vídeos Por ejemplo Hoy Hoy me estaba sorprendiendo Un poco porque Llevo dos semanas Que tengo unas molestias Ahí en el suelo De mi tobillo Que fue lo que me hizo retirarme Pero hoy he estado entrenando Con los chicos de Junil B Del Real Cobendas Que por cierto Es una cantera top Y he estado sacando saques de inicio No estaban los porteros A balón largo Y he estado ayudándole Sin calentar ni nada Y tengo tal seguridad De que no me voy a romper Aunque le peguen unos Artenazos fuertes a la pelota De todas las veces Que le he pegado al balón Tantas, tantas, tantas veces De las sensaciones que tengo Sé que es imposible Me puedo romper corriendo Pero sé que pegándole No porque Tengo tanta dinámica Y tan preparado eso Que no me va a pasar nada A ver, es uno Es uno de tus sellos Sí En el golpe de balón Sí Pero es cierto Sí, pero es cierto Que me quedaba Prácticamente me quedaba Todos los días Y había veces Que me tenían que llamar la atención Y al portero Que no se quedaba Lo mataba De hecho yo me sacaba Al portero Al bueno Al bueno Si no cogían a Junil Yo le decía al bueno Yo le decía a Jacobo Yo le decía a los buenos Y les decía que salieran Y aparte con los balones Y a veces que me decían Al portero Ya vale, Julio ¿No? Te habrás jugado Te has jugado Sí, me he jugado Sí, ¿no? Sí, sí Me jugué Muchas cosas Yo contigo no me he jugado Hice una serie Te voy a contar una serie Que hice Y esto lo puede contar Creo que era Manzano Hicimos en Santander Pasa que ahí era más joven Pero al final de mi temporada Estaba mucho mejor Que al principio Pero hicimos una serie De 10 balones Que es muy difícil hacerlo De 10 balones fuera Del área De la semiluna Con porteros de primera división Primero gol O sea Uno gol Dos gol Es difícil, ¿eh? Tres gol Cuatro gol Cinco gol Seis gol Siete gol Ocho gol Nueve gol Y ahí viene la buena Alarguero Pero es difícil Eso Diez tiros Nueve goles No sé si volveré a hacerlo Sí, sí Con Gregorio Manzano Viéndolo y diciendo Al mismo portero Al mismo portero Y mañana te pones Sí, sí Lo que pasa es que he encontrado Un portero de primera Sí, sí Y de hecho Y después me he quedado con muchos Y el día que tenías así sensaciones Y con barrera Había días que hasta me sorprendía Conmigo mismo Porque Sí, claro Al final era práctica Yo tenía sensaciones ¿Cuántos golpeos te podías tirar? ¿Cuántos golpeos? ¿50 golpeos? Más ¿Más de 50 golpeos en el día? Sí, sí Al final de entrenar Al final de entrenar solo Con todo lo que llevas Sí, sí, sí Había veces que muchísimos Se me rompe el suave Sí, sí, sí Muchísimos Pero claro Después llegué A mi época que fui con la selección Belazolana Llegué con Arango Y claro Llegó uno que era más loco que yo Y Arango Se le ocurría la idea De que aparte Que le pegaba Diecisiete mil veces Más fuerte que yo De que la barrera Ponía una portería De fútbol profesional De barrera De fútbol once De fútbol once Entonces claro Ponía una portería Al borde del área Y esa era la barrera Claro Arango cuando había una falta Era como Se podía tomar un café Dormir Pero si Si superas eso Claro Si superó las barreras Una portería de barrera Y aparte No es que la superaba Es que le pegaba Como si fuera la vida en ellos Como si fuera el enemigo Yo le tenía que pegar Pero tenía que forzarme Para que pasara la pelota Y que bajara Pero es que Arango Le pegaba como si no Como si fuera Un asesino Yo le decía Pero Juan Que no hace falta Pegarle con tanta violencia Y la reventaba Es el mejor jugador Con el que he jugado Con el que le he pegado Con el mejor que has visto El jugador que mejor Le ha pegado a la pelota Con el que yo he estado Juan Arango ¿Qué años tuviste En la selección? Estuve en la preselección Del mundial de Brasil 2000 Me parece que fue 2014-2015 Y estuvimos una época Allí muy buena Y nos faltó un punto Que nos ganó Uruguay En casa Para clasificarnos Para el mundial de Brasil Claro No se lo hemos dicho Pero tú tienes Doble nacionalidad Mis padres son gallegos Nací en Venezuela Por temas de Mis padres estaban trabajando Y por eso tuve La fortuna De poder jugar Con la selección También Milotinto Que se portaron excelentes ¿Cuántas temporadas Estás en O sea Estas últimas temporadas En Numancia ¿Cuántas son? ¿Seis? Ocho Ocho Llego en 2010 Después de Tenerife Y me retiro en 2018 Con dos hijos más Es decir Con tres Y me retiro En la final De playoff Del Numancia Valladolid Pero en el partido De vuelta En Valladolid Viendo ascender Al Valladolid Con el campo lleno Pues la temporada Antes de Lo del tema Del COVID Y todo esto Pero tengo Un bonito recuerdo Porque tengo Varios compañeros Del Real Madrid Y del Valladolid Que Si yo hubiera ascendido Hubiera jugado un año más Para retirarme En primera división A pesar de tener Un tobillo delicado Pero antes del partido Ya tenía decidido Que si Ganaba el Valladolid Que de hecho Ganó merecidamente Me retiraba Y me retiré A gusto No jugué el partido Porque cuando salía El calentamiento Estaba infiltrado Y me Ya me había hecho Daño en el tobillo Estaba muy lesionado En el tobillo De hecho Ese año no jugué nada Solo me infiltré Para jugar el playoff Y Y no podía jugar ese partido Y le dije Al entrenador Que Que bueno Que no podía jugar Prácticamente No podía apoyar el pie No lo sabe nadie Nadie lo sabe esto Pero yo estaba calentando En el campo del Valladolid Haciendo el rondo Como que voy a jugar ¿No? Por si el partido Se ponía yo que sé 0-2 o 0-3 Pero no hubiera podido salir No podías correr No podía correr Ni con filtrar No De hecho Voy a salir al campo del Valladolid Cuando sales de Pucela Hay un bordecito Tiene un bordecito chiquitín En la última escalera Pisé mal No podía ni apoyar Pero yo claro Haciéndome el tonto Y digo A la gente aquí Y no hubiera podido jugar Pero bueno Pero Mejor eso que salgas en el 60 Y en el 62 Te tenga que quitar No, no Por supuesto Y nunca le hubiera hecho al equipo Porque no estábamos jugando Un ascenso a primera división Y bueno Después toda la gente Maravillosamente El estadio lleno Nos dimos un abrazo Y una charla Con el Con el Pucela Cantando En Numancia O sea Abadicionándonos Todos así abrazados Y esa charla Con Arrasate Pues Se queda para El recuerdo Y a mí me gusta Más allá del dinero Me gustan esas cosas más Que esos recuerdos Son muy bonitos para mí Porque para mí El fútbol Es mi pasión Y es Lo más importante Por encima El éxito De la fama El dinero Y todo eso Ha sido mi pasión Desde niño O sea Yo sabía que iba a jugar En el Real Madrid Sabía que iba a ser Jugar de primera división Con 5 años Y cumplí el sueño De mi infancia De tuya De tu niño Como siempre decimos Has cumplido el sueño De todos Bueno pues Imagino Pero imagino que tú A nivel personal Tienes esa espinita Un poco de Haber estado Como hemos estado hablando De un equipo Top Es igual A lo mejor El pero Que le pones Es una trayectoria Espectacular Sí lo que pasa es que Soy una persona De valores Que dices ¿Cuál es tu Si nos ponemos aquí A hacer cada uno Es decir ¿Cuáles son tus prioridades En la vida? La mía es mi familia No entonces Porque me lo han enseñado Así desde casa Mi familia está por encima Del fútbol Pero es que el fútbol Me ha dado mi familia Y yo Llegué a Madrid Gracias al fútbol Y conocí a Felicidad A mi mujer Gracias al fútbol Y conocí a Murcia Gracias al fútbol Conocí a mis amigos Gracias al fútbol Conocí a toda la gente Top de mi vida Gracias al fútbol Es que el fútbol Se lo debo todo Siempre digo esto En las ruedas de prensa Mi Mi letra del DNI Es la F Es que no es casualidad Mi mujer se llama Felicidad Es que no es casualidad La verdad que no No Es que el fútbol Es mi pasión Es que lo es todo Es que lo es todo Es que el fútbol Lo es todo Y ahora tengo una etapa De reencontrarme conmigo mismo Desde que me retiré hasta ahora Y dices Ahora estoy empezando A entrenar a los juveniles No sé Haga lo que haga Tiene que estar ligado al fútbol Porque es mi pasión Es decir Yo veo 25 partidos a la semana Y no me cuesta Aunque este ya Desde otro punto de vista Pero yo veo Y jugadores En el juvenil B Del Rayo Alcobendas Y me voy para casa Diciendo Que espectáculo O sea Este chico si mejora esto Puede ser un escándalo ¿No? O a lo mejor veo el fin de semana Un jugador El otro día vi un jugador En el En el Alevín Del Atlético Madrid B Del Alevín Del Atlético Madrid Perdón Alevín Fútbolista de Primera División Se llama Dani No sé No lo conozco de nada Se nota Se nota O sea Tienes esa Dani El Atlético El Atlético Madrid B O sea Dani Atlético Ahora todo el mundo verá Se irá a buscarle Dani Atlético Madrid Alevín Alevín Papá Siempre hay fútbol Tío Siempre hay fútbol Siempre viendo fútbol Pero es que Es que es mi vida Es que es mi vida Es que me ha dado todo Me ha dado todo Todas las Las mayores Los mayores palos Y las mayores experiencias Pero también te digo Me ha enseñado El valor de la humildad El ego No te lleva a nada El trabajo en equipo El ayudar a los demás O sea Yo una de las cosas Que más orgullosos estoy Es que de capitán Puede Mucha hora ha dicho Que tengo demasiado carácter O que a veces digo Las cosas demasiado fuerte Pero también te digo Que hay jugadores Que los he visto cagaos Que los he visto nerviosos Antes de ser al Bernabéu Y yo he ido al lado A decirles Venga Que bien te veo O sea Para hacer ese Decir O que Venga la siguiente Que puedes Que tal Que ha pesado los demás Exacto Que eso es importante Y en nuestra época Los veteranos Muchos No ayudaban O sea Te ayudaban a base De decirte O de O de abrirte una ceja Y El lanzalete No quiere decir nada Exacto El que tengas 35 años No quiere decir nada Mi primer año Mi primer año Del Racing Cuando yo vengo Del Real Madrid Hay compañeros Sí De selección española De Que a mí me piden la pelota Y me dicen Estrellita Estrellita Dame la pelota En tono irónico Ya ves En tono malo Sí ¿Cómo te lo tomas? Estrellita Y yo no hice nada Para que llegue allí Que me llamen Estrellita Pero te decían eso Y después van pasando Y te dicen Y van preguntando ¿Y este qué tal? Y el otro vestuario Y te dicen Muy bueno Pero ya sabes Están del Madrid Esas cosas se van Y las tienes que ir ¿Sabes con las que las llevas a la espalda? Exacto La mochilita La llevas a la espalda O lo de que En Lumancia no Pero si no corre Eso me lo han dicho No corre Si te juegas parado Juegas tal No sé Pero no corro Pero yo he jugado una liga 90 minutos 42 partidos Ni un partido Ni un minuto de suplente En segunda división Si no corres No lo juegas Pero da igual ¿Qué voy a estar discutiendo yo con eso? Son cosas Ahí están las ideas Eso sí que es un hecho No es un invento Y las estadísticas De esos de los programas Es de la liga Dice Jugador que más pases ha dado De todos Asistencias que más ha dado Entre primera y segunda No de segunda Entre primera y segunda Messi no Entonces eso no se lo inventa la gente No, no Eso no Esos son datos Pero claro Tú te tienes que aguantar Que te digan No, es que no corres Y yo decían Pues no correré Bueno Lo tienes que aguantar Lo tienes que digerir Yo darte la enhorabuena Antes de hacer la última pregunta Darte la enhorabuena Por la carrera que has tenido Y darte la gracia Por venir aquí a contarlo No, muchas gracias Porque lo he disfrutado O sea, he disfrutado mi carrera Podría estar aquí tres horas Joder Yo voy a estar aquí tres horas Y yo también Yo también O sea, yo lo único Que puedo hacer es Si le tengo que dar un consejo A la gente Es que Joder macho Que no se pierdan Ni un entrenamiento Y que lo disfruten tanto Porque pasa tan rápido Yo pagaría por jugar Yo pagaría por jugar En juvenil B Del rayo al coventa Pagaría por jugar Es lo más bonito que hay El juego La competición La psicología El ayudar El resolver los conflictos Del juego Eso es maravilloso Y bueno Antes de Aunque nos vayamos Un peli de tiempo Me gustaría Hacemos una pregunta A veces Y en tu caso Hemos hablado del tema De Has ganado dinero Con el fútbol ¿Cómo te ibas preparando A ese futuro A tu retirada? ¿Ibas Años atrás O fue un poco Ya cuando lo dejaste Cuando empezaste a pensar Un poco más el futuro? Bueno Yo he sido Bastante responsable Siempre en eso Pero Es cierto Que eso es una de las cosas Que creo que también Tienes que tener Todavía con más antelación Y lo puedes ir a programar Con mucho más tiempo Yo perdí los años Como te digo Los años dorados De poder haber invertido Por ejemplo El tema inmobiliario En Madrid Cuando estaba en su momento Pero sí que fui haciendo Mis cosas No me gustó Fiarme de gente Que no conocía En ese sentido Y lo he ido haciendo yo He hecho mis viajes Me he preparado Y bueno Me he ido organizando Creo que bien Y sobre todo Que vas aprendiendo Mucho con él Sobre todo A final de carrera Es cuando te entra Esa intranquilidad Pero creo que tiene que ser Mucho antes Porque los jugadores De 20 años Están ganando un dinero Que bien Te hablo Como decía antes Primero receptor Que ya lo eres Porque los contratos Están firmados Y después viene La administración Y a 20 años vista La diferencia es muchísimo Que si Te pones a planteártelo Cuando te quedan 3 años O cuando O te pones a A funcionar Cuando te retiras El consejo sería Hazlo El primer día El primer día 5 años de inversión Atrás Puede ser Exacto Un múltiplo interesante Exacto Y zapatero A tus zapatos Así es Última pregunta Última pregunta Que hacemos a todo el mundo Vamos Yo creo que te la sabes Pero bueno ¿Quién te gustaría Que viniese con nosotros A pasar un rato Como lo que nos pasa contigo? Pues Voy a ser Fiel a lo que os he contado antes Y Yo creo que es un Aparte de un tipo Y una persona Excelente Creo que daría Una información Muy top Sería Diego Gutiérrez Que es el coaching Con el que yo trabajo Desde el año 2010 Y es coaching De deportistas profesionales A nivel Mundial Creo que la información De los clientes Con los que trabaja No sé si es Confidencial O lo puede decir Pero creo que Os puede dar mucha información Pero trabaja con estrellas mundiales De todos los ámbitos De todos los deportes Y me parece Que puede tener Unas experiencias Y sobre todo Unos datos culturales Y de información Que a mí Personalmente Me gustaría Compartirlo Totalmente Y más Viniendo de ti Que hemos hablado mucho El tema este De lo que tiene detrás El jugador Lo necesario que es Yo creo que puede estar guay Y nada Invitación lanzada Invitación lanzada Y nada Julio Agradecerte mil Que hayas querido venir Hemos pasado un rato Increíble A vosotros Otro día vengo Para contar anécdotas Habrá una parte 2 Anécdotas sencillas De fútbol Que eso es No hablaremos nada de equipos Hablaremos de anécdotas De esas que a la gente Le encanta Hay que hacer una sección Solo de anécdotas Y prometo que vengo Buenísimo Muchísimas gracias Por la invitación Me parece Muy top lo que hacéis Creo que es el futuro No soy mucho De redes sociales Pero me están obligando El Rayo Alcobendas Para que demos Información de todo Y que Creo que tenéis Mucho futuro también Gracias Gracias a vosotros Un placer Un placer Adiós